legislativos del primer receso, así como la apertura de los trabajos legislativos del segundo periodo de sesiones, ambos correspondientes al tercer año del ejercicio de la sexagésima segunda legislatura. La asamblea queda enterada, pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Congreso del Estado de Morelos, oficio con el que se comunica la designación del presidente de la mesa directiva. La asamblea queda enterada, pasamos al siguiente asunto. También se recibió del Congreso del Estado de Morelos, oficio con el que se informa la conclusión del primer receso de sesiones del tercer año del ejercicio de la sexagésima cuarta legislatura. La asamblea queda enterada, pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Congreso del Estado de Tamaulipas, exhortó al Congreso de la Unión para legislar en favor de los derechos de las y los trabajadores de la educación y de todas y todos los que están sujetos al régimen de pensiones del Issste. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, pasamos al siguiente asunto. Se recibieron 17 oficios de diversas dependencias con los que se remiten respuestas a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a las senadoras y los senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de transparencia y rendición de cuentas. Se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décimo segunda del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para la inclusión de personas con discapacidad. Se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera. Pasamos al siguiente asunto. Del mismo modo, se recibió de la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en relación con la Carta de Antecedentes No Penales del personal de los Centros de Asistencia Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos Segunda. Pasamos al siguiente asunto. Del mismo modo, se recibió de la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 109 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de derechos de víctimas u ofendidos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 22 bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en materia de paso seguro de fauna silvestre. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. De igual forma, se recibió de la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de infraestructura. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. De igual forma, se recibió de la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para la actualización normativa con la figura de la Fiscalía General de la República. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 148 del Código Penal Federal en materia de ataque o violencia de cualquier género a los escudos, emblemas o pabellones extranjeros. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos primera. Pasamos al siguiente asunto. También se recibió de la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se declara el 23 de junio de cada año como el Día Nacional de las y los Totsiles. Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. También se recibió de la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se declaran los días 9 y 10 de agosto de cada año como Días Nacionales de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la Afromexicanidad. Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos primera. Pasamos al siguiente asunto. Del mismo modo, se recibió de la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Apícola. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos segunda. Pasamos al siguiente asunto. También se recibió de la Cámara de Diputados oficio con el que informa la designación de un primer vicepresidente de la mesa directiva a partir del 25 de marzo y hasta la conclusión de la 64ta legislatura. La Asamblea queda enterada. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados oficio con el que se comunica la designación de una secretaria de la mesa directiva del tercer año de ejercicio de la 64ta legislatura. La Asamblea queda enterada. La Junta de Coordinación Política remitió un acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones y una adenda a dicho acuerdo. El acuerdo y la adenda están publicados en la Gaceta y se encuentran disponibles en plataforma, por lo que solicito a la Secretaría de Lectura la parte resolutiva. Con gusto, presidente. Acuerdo primero que la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en sustitución del senador Carlos Humberto Aceves del Olmo. Que la senadora Claudia Ruiz Macías Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes el lugar que ocupa el senador Manuel Añor Bebaños. Tercero, que el senador Ángel García Yañez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como integrante de la Comisión de Seguridad Pública en lugar del que ocupa licenciada Claudia Anaya Mota. Cuarto, que el senador Heriberto Manuel Galindo Quiñones del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como integrante de las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana de Recursos Hidráulicos en las vacantes creadas por el senador con licencia Mario Zamora Gastelum, de Estudios Legislativos Primera y en lugar que dejó vacante la senadora Claudia Ruiz Macías. Quinto, que la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se da de alta como secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, se da de alta como secretaria de la Comisión de Reforma Agraria y como integrante de las Comisiones de Gobernación, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Relaciones Exteriores América Latina del Caribe y como integrante de la Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018 en el estado de Puebla, en los lugares que ocupan antes la solicitada mencionada. Sexto, que el senador Ernesto Pérez Astorga del Grupo Parlamentario de Morena se da de alta como secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico África, se da de alta como integrante de la Comisión de Economía, de la Comisión de Justicia, como integrante de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y como integrante de la Comisión de Energía. Séptimo, que la senadora Lucy Mesa del Grupo Parlamentario de Morena se da de baja de la Comisión de Seguridad Pública, en el lugar que ocupaba la senadora con licencia Claudia Anaya. Octavo, que la senadora Berta Alicia Carabeo Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de baja de la Comisión de Ciencia y Tecnología y se da de alta como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Es cuándo? Está a discusión el acuerdo y la adenda. En virtud de no haber oradores registrados, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo con la adenda presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo con la adenda presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano y mantenerla arriba. Quienes estén porque se rechace levantar la mano y mantenerla arriba. Aprobado el acuerdo con su adenda, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones, comuníquese. Me han solicitado el uso de la palabra. Voy a concederle el uso de la palabra. Les recuerdo que en estas intervenciones solamente existe por reglamento dos minutos, por lo que les pido si ajusten al horario. A la senadora Gloria Sánchez Hernández. Adelante, senadora Gloria. Gracias. Muchas gracias, presidente. Respetable Asamblea. Un día como ayer, 5 de abril, fallece en la Ciudad de México el senador de la República por el Estado de Veracruz, ingeniero Everto Castillo Martínez, víctima del gran desgaste físico, producto de una vida intensa, nada libre de sacrificios, represión, cárcel e incomprensiones. Dedicada sin tregua a la búsqueda de caminos para democratizar al México autoritario e injusto que dio lugar a la lucha inacabada de los campesinos, trabajos, obreros, médicos y maestros, proyectada negativamente al ámbito internacional con la masacre estudiantil de 1968, como doloroso final de una limpia lucha en la que el ingeniero Everto Castillo empeñó todos sus esfuerzos. Así como a la lucha por la unificación de las izquierdas con el fin de alcanzar el poder político y el entendimiento civilizado y humanista para concertar los esfuerzos de las mejores ciudadanas y ciudadanos en pos de una patria cada vez más libre, más justa, soberana y próspera. Así lo registra el diario de los debates como diputado federal en su férrea defensa de las riquezas de nuestros recursos energéticos renovables y no renovables y el cuidado y protección del medio ambiente, el agua y la vida toda. Con la misma demencia, en la memoria del Senado se resguardan sus sentidas intervenciones en favor de los derechos de los pueblos originarios, por la firma y el cumplimiento de los acuerdos de paz de San Andrés Larraínzar, por los derechos de los jóvenes y por tantos temas tan importantes de la ciencia y la tecnología. Reconocido por propios y diferentes, este Senado le otorgó posmortín el máximo homenaje, la medalla Belisario Domínguez, y hoy nuestro entrañable compañero tiene un lugar de honor en el altar de las personas ilustres. En este segundo mes de abril de la cerrante pandemia, por vía virtual y un modesto folleto iconográfico, recordamos su partida, pero celebramos su existencia imperecedera que orientará por siempre el ideal cívico, ético y excelso del noble arte de la política y de la honrosa tarea de las y los integrantes de esta Cámara Alta a la que perteneció. Muchas gracias. Señor presidente, se le concede la palabra al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa con el tema de vacunación. Muchas gracias, presidente. Primero para sumarnos, por supuesto, a la efeméride que acaba de referir nuestra compañera, la senadora Gloria Sánchez Hernández, en el registro previo del grupo parlamentario. Y segundo, como bien lo señala usted, hemos dirigido un escrito precisamente a la mesa directiva para que en la etapa de vacunación del personal médico sea considerado el personal que integra la dirección general de servicios médicos de esta Cámara, que por supuesto ha estado y está en contacto atendiendo siempre a todas nuestras compañeras y compañeros y creemos que es fundamental pues que nuestros compañeros que integran esta dirección general de los servicios médicos de la Cámara del Senado de la República, también sean y participen en la vacunación a el personal con estas características de atención a la salud. Es por eso que hacemos un atento llamado, presidente, y ha sido dirigido este documento para que se puedan hacer las gestiones necesarias a fin de que a la brevedad pudieran ser considerados y consideradas para la etapa de vacunación de personal médico. Muchísimas gracias, presidente. Es cuanto. Señor presidente, ya tengo al senador Heriberto, tengo una lista programada. Les pido de favor que sea a través de sus enlaces para que podamos continuar con el desahogo. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Me parece que el tema de la pandemia es un tema que no podemos soslayar en el Senado de la República. Hemos visto imágenes muy lamentables de vacunas sin vacuna y por ello el Senado de la República debe tomar decisiones importantes. He inscrito un punto de acuerdo y solicito, presidente, se turne a la Comisión de Salud y en su caso la Comisión de Salud resuelva sobre este tema de las vacunas sin vacunas. Primero, que se investigue quiénes son los servidores públicos responsables. Segundo, que se investiguen cuántos casos de vacunas sin vacuna se han realizado. Y tercero, y sobre todo yo diría el más importante, que el gobierno federal y la Secretaría de Salud claramente definan cómo no se van a repetir escenas como las que hemos visto en estos días de adultos mayores que confiando en esta vacuna hoy lamentablemente hemos visto no se les ha puesto la vacuna sin vacuna. Es necesario que no se repita, que la Comisión de Salud sesione y que de manera plural podamos encontrar la solución para desde el legislativo poder exigirle al Poder Ejecutivo que esta situación se aclare y por supuesto no se repita. Muchísimas gracias, presidente, a todas y a todos. Esto no es un asunto político, esto es un asunto de vidas humanas. En México no se ha vacunado ni siquiera en una primera vacuna al 10 por ciento de la población. Hay un 90 por ciento de los mexicanos que hoy todavía no tienen acceso a una vacuna. Por eso las vacunas sin vacunas no deben de repetirse. Muchísimas gracias, presidente. Su punto está en el número 79 y se va a tornar a la Comisión de Salud. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Blanca Piña. Gracias, presidente. Pues solamente para decir que mis cientos de trabajadores y trabajadoras el día de hoy estamos muy contentos y muy contentas porque el presidente, los empresarios y los sindicatos hayan retomado el tema del outsourcing. Figura que ha perjudicado tantos años a los trabajadores y las trabajadoras de México. Iniciativa que también su servidora presentó desde hace más de un año. A mí me da mucho gusto y los trabajadores y las trabajadoras de México estamos muy contentos porque este esta atención del presidente y de los demás actores lleguen a buen puerto. Felicidades también a mi compañero Napoleón, que ha sido un luchador incansable sobre la defensa de los derechos de los trabajadores. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al senador Heriberto Galindo. Presidente, quisiera hacer uso de la palabra. Sí, señor presidente, agradezco que me haya conseguido el uso de la palabra. Distraigo su atención de todas las compañeras y compañeros senadores para hacer dos recordatorios homenaje. El primero, el día 3 de abril, próximo pasado, se cumplió el primer centenario del natalicio de un gran mexicano nacido en Tuxpan, Veracruz. Don Jesús Reyes Heroles, que cumplió 100 años de haber nacido. Y al que la democracia y la política mexicana le deben mucho. Fue un gran ideólogo, un gran historiador, gran estadista, gran reformador de las instituciones, creador de instituciones. Con la venia del presidente José López Portillo, el gran proceso de reforma política, gracias al cual la convivencia política, la presencia de las minorías y la vida pública en México se ha enriquecido por el esfuerzo de ese gran mexicano llamado Jesús Reyes Heroles, cuyo primer centenario de natalicio se llevó a cabo, se conmemoró el 3 de abril, próximo pasado. Le rindo homenaje al gran Jesús Reyes Heroles, cuya acción, cuya idea, cuyos proyectos no han sido superados y tiene el reconocimiento de todas las organizaciones políticas y de los políticos, de todas las manifestaciones y de los partidos. Segundo punto, falleció el jueves 25 de marzo, precisamente el día que propusimos el punto de acuerdo en favor de los migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos. Un gran mexicano, el sociólogo más eminente que inició la lucha por los migrantes, Jorge Bustamante, creador del Colegio de la Frontera Norte, egresado de la UNAM y del Colegio de México, maestro emérito y comisionado de las Naciones Unidas en Asuntos Migratorios, propuesto como Premio Nobel de la Paz. Jorge Bustamante fue autor de más de 200 libros, luchó por los migrantes, innovó y dejó huella. Quiero rendirle homenaje y quiero pedirle a la presidencia y a las y a los señores senadores que le rindamos un homenaje con un minuto de silencio al gran sociólogo mexicano, pionero en la lucha por los migrantes mexicanos, Jorge Bustamante. Es cuanto, señor presidente. Senador Heriberto, con gusto haremos posible esta presidencia. Les pido, nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio por este defensor de los derechos humanos con las personas migrantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente. Se le concede el uso de la palabra al senador Napoleón Gómez Urrutia. Muchas gracias, presidente. Compañeras senadoras y senadores, como es de su conocimiento probablemente el día de ayer se llegó finalmente a un acuerdo entre el sector empresarial, los dirigentes obreros más destacados del país y el gobierno de la república sobre la reforma en materia de subcontratación. Como ya lo mencionaba mi compañera senadora Blanca Piña, este es un tema que nos llevó más de dos años o cerca de dos años de discusiones, de análisis de una fuerte oposición, en donde hubo más de 80 reuniones de parlamento abierto, foros y debates que se suscitaron en el Congreso de la Unión entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Finalmente llegamos a este acuerdo en donde se va a poder combatir la evasión fiscal a través de la prohibición de la subcontratación, tanto en su forma y de acuerdo al anglicismo de outsourcing o de insourcing de externos o internos de las empresas. Se va a respetar los derechos de los trabajadores y registrarlos conforme a sus salarios y prestaciones reales y se va a evitar la fuga por el pago, por el no pago de las tarifas y contribuciones y cuotas que corresponden a las empresas en los órganos públicos de salud, de vivienda y por supuesto de las pensiones y los afores. De tal forma que este acuerdo al que se llegó ayer es trascendental, es histórico, es visionario, es un paso muy importante hacia la justicia laboral, hacia la transparencia financiera, hacia una mayor democracia y hasta crear una nueva mentalidad empresarial financiera de pagar los impuestos y las contribuciones a las que están obligados en México como en cualquier lugar del mundo. Así es que yo lo celebro, lo felicito a todos los que hemos participado con esta iniciativa que propuse hace cerca de dos años y que finalmente llega a este punto. Creo que el paso siguiente será enviarlo a la Cámara de Diputados y de ahí que lo trasladen una vez que sea analizado y aprobado en su momento y en sus términos a la Cámara de Senadores donde tendremos nosotros el mes de abril para poderlo aprobar. La idea y el acuerdo y el consenso de todos es que esto sea aprobado antes del 30 de abril, que termine este periodo ordinario. Así es que lo expongo y les pido todo su apoyo, colaboración. Creo que es un tema de trascendencia nacional que va a cambiar todas las relaciones productivas y por supuesto todo el mundo del trabajo también. Gracias y espero su solidaridad. Es cuanto, presidente. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Claudia Ruiz Macié y les vuelvo a repetir, utilicemos los enlaces si alguien quiere hacer el uso de la palabra para poderle dar paso a todas las expresiones. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Claudia Ruiz Macié. Gracias, presidente. Tomo la palabra para referirme al trámite que se dictó hace unos momentos antes de iniciar con esta serie de intervenciones referidas a efemérides y otros asuntos importantes. Es el trámite dictado respecto a una adenda al acuerdo de la JUCOPO relativo a la integración de comisiones. Sobre este particular me hubiera gustado referirme antes de que se sometiera a votación, pero por alguna razón no me dieron la palabra. Comentar que esta es la primera vez que se presenta un trámite de adenda a un acuerdo emitido por uno de los órganos de gobierno, en este caso la JUCOPO. Es cierto que la adenda estaba publicada en la Gaceta, sin embargo, quiero dejar constancia que los grupos parlamentarios no teníamos conocimiento de esta adenda porque nunca se comentó al seno de la JUCOPO ni con los enlaces de los grupos. Como todos sabemos, los acuerdos de los órganos de gobierno se aprueban por la mayoría de sus integrantes o por unanimidad y no pueden ser suscritos por un solo integrante de estos órganos, como es el caso de esta adenda, que fue suscrito por un solo senador. E insisto, sobre lo que estoy llamando la atención es sobre el procedimiento de la adenda a un acuerdo de la JUCOPO, no sobre la materia del acuerdo original, ni siquiera la materia de la adenda, que es la modificación de comisiones. Lo que a mi grupo parlamentario no le parece una cuestión correcta es que se inove un procedimiento parlamentario, como es la adenda a un acuerdo emitido por un órgano de gobierno, suscrito por un solo senador, que no se comentó en el seno de la JUCOPO ni con los representantes de los grupos parlamentarios, y a partir de ello se altere un acuerdo de la JUCOPO que ya había sido votado en pleno hace un par de semanas. Como no se me dio la palabra antes de la votación, no pude pedir que se retirara para que los grupos lo pudieran conversar y se emitiera una modificación al acuerdo original, suscrito como se debe hacer, por la mayoría de los integrantes de la JUCOPO o por unanimidad y no por un solo senador, como es el caso. Pero mi grupo parlamentario sí quiere dejar asentada su molestia por esta innovación en los procedimientos, creo que no es sano que con la firma de un solo integrante de la JUCOPO se introduzca una adenda que modifica un acuerdo suscrito por la mayoría o la unanimidad, la totalidad de los integrantes de un órgano plural de dirección de la Cámara de Senadores. Es lo que quería asentar, presidente, y pedir que en futuras ocasiones no se repita este procedimiento que creo que violenta también el espíritu de la integración plural de los órganos de gobierno de nuestra Cámara. ...de la solicitud y a la molestia que hace la senadora Claudia Ruiz Macié y solicitaré a servicios parlamentarios que todos los acuerdos de la Junta de Coordinación Política vengan suscritos por las diferentes fuerzas en este órgano de gobierno representados. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Lili Tellez. Gracias, presidente. Para solicitar de forma urgente a mis compañeros senadores que se pida la presencia de Hugo López-Gatell para comparecer en el Senado de la República por los tres casos de fraudes de vacunas aplicadas en las que no se oprimió la vacuna y no entró nada, en la que solo se picó y en la que pues parece que solo había aire. Es muy grave y el doctor López-Gatell debe venir al Senado a explicar qué pasa con esas vacunas, sin vacunas. La población está muy asustada de quienes ya se vacunaron, están asustados porque no están seguros si efectivamente les pusieron vacuna. Y quienes siguen de vacunarse también temen que les vayan a hacer un fraude, que les vayan a vacunar de mentiritas. También necesitamos la presencia de Hugo López-Gatell para que explique por qué anoche declaró que ver la vacuna echa a perder el producto. Es muy importante que venga aquí y sostenga con evidencia científica qué es lo que hace la mirada humana en la vacuna, que echa a perder el producto en el momento de verla. También que venga a decir por qué no quiere que la gente vea la vacuna, quién va a ser vacunado y por qué no quiere que la gente grave la vacuna. Ahora, la Comisión de Salud acaba de desechar mi exhorto para que el personal de salud sea vacunado antes que los maestros y solicito que quede un registro de quienes votaron en contra de que el personal de salud sea vacunado antes de los maestros. Y que también quede registro que la Comisión de Salud, los senadores de la Comisión de Salud, los senadores de Morena, están cometiendo un fraude a la nación porque en dicha comisión no se le da espacio suficiente a hablar y a llevar acciones en el caso de la pandemia, en el caso de COVID, siendo que México es el país número uno en mortandad de personal de salud por COVID. México es también el número uno en letalidad a nivel mundial por COVID y México está atrasadísimo en la vacunación en el lugar sesenta y tantos. Muchas gracias. Su punto, senadora, está enlistado en el número ochenta y uno. Vamos a turnarlo a la Comisión de Salud para que pueda ahí verificarse y llevarse a cabo. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Gracias, presidente. Pues haciendo referencia justo tanto al punto de acuerdo presentado y que mencionó mi compañera Kenia López Rabadán como al que recién ha mencionado mi compañera Lili Tellez, pedirle, ya que se van a turnar de manera directa a la Comisión de Salud, hoy el presidente de la Comisión de Salud nos informó que seríamos convocados de manera extraordinaria para analizar y votar la minuta en materia de cannabis o marihuana. Pues ojalá que en esa reunión extraordinaria la petición es que se pueda dictaminar estos dos puntos que me parece que son urgentes e importantes para todo el sector salud de nuestro país. Gracias, presidente. ¿Cuándo? Se toma nota. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Antares Vázquez. Se encuentra la senadora Antares Vázquez. Gracias, presidente. Yo nada más quiero hacer mención, presidente, y solicitar su intervención para que pare el reality show que se pretende montar en la Comisión de Salud. Se sustenta en puro ataque, se está violando el trabajo de la Comisión, se violenta a las y los senadores de la Comisión de manera constante a través de redes sociales, en denostaciones públicas, a través de medios de comunicación. Y yo quiero hacer un exhorto, señor presidente, para que pare esta violencia política que se está ejerciendo en contra de nosotros y que deje de hacerse el show, que se tome con seriedad el Senado de la República como lo que es y no como un reality show que algunas senadoras del PAN quieren hacer. Es cuanto. Bien, agotadas las participaciones, entraremos a nuestro apartado de la agenda. Tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se reforma el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en materia de licencias laborales por duelo. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y disponible en la plataforma digital y con fundamento en los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. También tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 68 bis a la Ley Federal del Trabajo en materia de desconexión digital en el ámbito laboral. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y disponible en la plataforma digital, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Asimismo, tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos, el que contiene minuta con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 17 de julio de cada año como Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y disponible en plataforma digital y con fundamento en los artículos 193 y 194 del reglamento, queda de primera lectura. Tenemos en el apartado de dictámenes a discusión, el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia, Pacífico, África, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Israel. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta el día de hoy y disponible en la plataforma digital, por lo que solicito a la Secretaría de Lectura únicamente a su punto resolutivo. Un gusto, presidente. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del hecho congreso de la Unión en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Estado de Israel. ¿Es cuánto? En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al senador Héctor Vasconcelos para hablar a nombre de las Comisiones de Relaciones Exteriores. Presenta los dictámenes 1, 2 y 3 en una sola intervención. Adelante, senador Héctor Vasconcelos. Muchas gracias, senador presidente, senadoras y senadores. Nuevamente, nos reunimos en Comisiones Unidas, la Comisión de Relaciones Exteriores y la de Relaciones Exteriores hacia Pacífico África, a efecto de llevar a cabo las comparecencias de los ciudadanos Mauricio Escanero Figueroa, Enmundo Font López y Pablo Macedo Riva, designados por el presidente de la República como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios y, en el último caso, cónsul general en esas latitudes. Informo a la Asamblea que los tres ciudadanos designados fueron aprobados por unanimidad en comisiones. En caso de ser ratificado por esta soberanía, el embajador Mauricio Escanero Figueroa va al Oriente Medio, una de las zonas más conflictivas del mundo y que se ha mantenido en esa condición durante muchas décadas. Destaco que México ha sostenido relaciones diplomáticas con Israel desde 1952, pero desde mucho antes habían sido notorias las aportaciones de la comunidad judía a la vida mexicana, en particular en el terreno de las ciencias, destacadamente la medicina y las artes, en particular la música clásica. Israel, por otra parte, se ha distinguido por innumerables logros en su breve existencia como nación, entre los que destaco por su pertinencia en la actualidad que sea el país del mundo que más ha avanzado en la vacunación de sus ciudadanos frente a la pandemia del COVID-19. La función del embajador Escanero, diplomático de carrera, larga data, será de la mayor importancia para transmitir recíprocamente las condiciones de los dos países que conforman esa relación bilateral. En el caso de Malasia, se trata de un país inserto en una región del mundo plena de potencialidades para el desarrollo de sus relaciones con México. Malasia es nuestro principal socio comercial en el sudeste asiático y compartimos espacios multilaterales con la Alianza del Pacífico y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La antiguísima experiencia de más de 47 años en el servicio exterior mexicano del embajador Font lo convierten en la persona idónea para explorar formas nuevas de intensificar nuestras recíprocas relaciones económicas y culturales. El caso de Hong Kong es singular. Un mismo país, dos sistemas. Es como se ha convenido en definir el estatus de esa ciudad de tradición parcialmente europea y sin embargo parte integral de China. Se trata de uno de los grandes centros financieros del mundo y de un sitio cuyo desarrollo en el futuro próximo será de importancia estratégica tanto para China como para el mundo entero. La también amplísima experiencia del embajador Macedo Riva lo convierte en un diplomático inusualmente bien habilitado para desempeñar el cargo de cónsul general de México. En caso de ser ratificado por esta soberanía le auguramos el mayor éxito y le podemos asegurar que su experiencia en Hong Kong lo convertirá en un verdadero testigo de la historia. Honorable Asamblea por lo dicho anteriormente los exhorto a ratificar lo aprobado en comisiones unidas. Es decir la aprobación de los citados nombramientos por unanimidad. Es cuanto senador presidente. Muchas gracias. Gracias senador Vasconcelos para presentar el dictamen tiene el uso de la palabra la senadora Cora Cecilia Pineda Alonso y hace la presentación a nombre de las comisiones de relaciones exteriores hacia Pacífico y África respecto de los dictámenes uno dos y tres en una sola intervención. Gracias presidenta honorable Asamblea en nombre de las comisiones unidas de relaciones exteriores y de relaciones exteriores hacia Pacífico África hago uso de esta tribuna para referirme al proceso de ratificación de tres nombramientos diplomáticos propuestos por el titular del Poder Ejecutivo Federal para representarnos en países de las regiones de Asia Pacífico y Medio Oriente haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 89 constitucional fracción tercera estos nombramientos se dan en un contexto en donde el mundo avanza hacia una recuperación social y económica derivadas de la pandemia por COVID-19 por ello el diálogo y el fortalecimiento de las relaciones con naciones hermanas son elementos esenciales que nos permitirán afianzar una cooperación más activa y responsable coadyuvando a contar con mayores herramientas para superar el reto que a todos los países nos hagan los demás senadores puedan apagar sus micrófonos para no viciar el sonido adelante senadora Cora Cecilia Pinedo senadora Pinedo tiene prendido su audio si si lo tenía prendido ya se le escucha muchas gracias gracias de esta forma inicio destacando que los candidatos propuestos por el titular del ejecutivo y que fueron objeto de análisis por las y los senadores que integramos estas comisiones legislativas encontramos que son miembros del servicio exterior mexicano con amplia experiencia y grandes trayectorias en las que han impulsado fielmente la política exterior de nuestro país en primer término me referiré al ciudadano Edmundo Font López designado como embajador ante Malasia y de manera concurrente ante las repúblicas Kiribati y Nauru al respecto destaco los más de 47 años de experiencia que posee como miembro del servicio exterior además de haberse desempeñado como embajador de México en Colombia Santa Lucía e India cargos referentes en su vasto conocimiento sobre temas de América Latina y Asia durante su comparecencia el embajador resaltó dentro de sus objetivos de trabajo la consolidación de un alto diálogo político en consonancia con el potencial de la relación entre México y Malasia aunado a la capitalización del desarrollo de los intercambios económicos y de inversión a través del tratado integral y progresista de la asociación transpacífico en este sentido categóricamente señalo que el ciudadano FOM cuenta con un perfil la experiencia y la visión necesaria para desempeñarse de manera óptima como titular de nuestra embajada ante Malasia nación de la mayor importancia para México al ser parte de una de las regiones más dinámicas del mundo así como en las concurrencias con Kiribati y Nauru por su parte el ciudadano Mauricio Escanero Figueroa designado como embajador de México ante Israel posee un gran compromiso con la labor diplomática y un sólido conocimiento sobre el continente asiático al haber ocupado cargos en las embajadas de México en China Japón y Australia en el transcurso de su comparecencia las comisiones dictaminadoras le reiteramos al embajador Escanero la sólida encomienda de promover un diálogo abierto y continuo con nuestro primer socio comercial en la región de Medio Oriente aunado al impulso de una estrategia que permita que la modernización del tratado de libre comercio entre México e Israel intensifique su verdadero alcance y genere beneficios equilibrados para ambos países sin duda la destacada formación del ciudadano Escanero Figueroa y su alto sentido de servicio por nuestro país son características fundamentales para profundizar e incrementar la cooperación en diversos ámbitos bajo una perspectiva integral y de largo plazo entre ambos estados por último el ciudadano Pablo Macedo Riva designado como cónsul general de México en la región administrativa especial de Hong Kong de la República Popular China refleja el peso político y económico que tiene este país en nuestras relaciones internacionales a ser la segunda economía más grande del mundo y la primera economía a nivel regional la relación y el diálogo que se desarrolla entre nuestro país con Hong Kong uno de los principales centros financieros y logísticos del mundo es de sumo valor para México por lo que en la agenda bilateral hemos avanzado enormemente en los últimos años ejemplo de esto es la reciente aprobación por esta soberanía del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre nuestro gobierno y el de Hong Kong en esta línea como representante de México ante Hong Kong y Macao es necesario contar con un diplomático con un entendimiento y sensibilidad geopolítica sobresaliente en virtud de las acentuadas transformaciones que vive China y cuyas interacciones impactan directamente en la región Asia-Pacífico estas características las hemos encontrado en el ciudadano Macedo Riva y por ende las comisiones unidas de relaciones exteriores y de relaciones exteriores Asia-Pacífico África hemos decidido ratificar su nombramiento distinguidas compañeras y distinguidos compañeros senadores los diplomáticos a los que me he referido manifestaron poseer la capacidad de velar por los intereses de México en las naciones de Malasia e Israel y la región administrativa especial de Hong Kong gracias a su empeño responsabilidad y lealtad por ser la voz del país y contribuir a elevar nuestros intereses nacionales en el este y sureste asiático y el medio oriente al ratificar estos nombramientos las senadoras y los senadores de la república una vez más reiteramos nuestro compromiso de consolidar una política exterior mexicana audaz posicionando a nuestro estado como un actor responsable y proactivo para conseguir que el diálogo bilateral y el multilateralismo fortalezcan la acción coordinada sobre todo en momentos de emergencia siempre a favor de nuestros pueblos muchas gracias presidenta gracias senadora por a Cecilia Pinedo procedemos a la discusión en lo individual de cada uno de los dictámenes para pronunciarse a favor del dictamen que ratifique el nombramiento a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como embajador extraordinario y plenipotenciario de Israel tiene el uso de la palabra el senador Marco Trejo Pureco del grupo parlamentario del PRD presidenta muy buenas tardes compañeros senadoras y senadores con su permiso presidenta los orígenes los orígenes de las relaciones diplomáticas son tan antiguos como la historia de las propias sociedades hoy como ayer las relaciones diplomáticas forman junto con el comercio la comunicación y la paz el fundamento esencial de una sociedad internacional cuyo entramado de relaciones y actores ha experimentado una constante creciente complejidad en evolución por ello la ratificación que haremos de los ciudadanos Mauricio Escanero Figueroa como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Israel Edmundo Font López como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Malasia y en forma concurrente ante la República de Kiribati y la República de Nauru así como el ciudadano Pablo Macedo Riva como cónsul general de México en Hong Kong República Popular en Chichina dan muestra de la necesidad de ratificar personal diplomático que cuenta con la experiencia y el profesionalismo ante naciones con ideologías políticas religiosas distancia usos y costumbres distintos pero unidos con la finalidad de lograr la hermandad entre los países a través de la designación de Mauricio Escanero ante el Estado de Israel diplomático de carrera desde 1982 se buscará reforzar el diálogo franco y respetuoso que se refleja en los encuentros de alto nivel y cuya relación este año cumplirá 69 años al ser Israel el primer socio comercial de México en Medio Oriente y nuestro país el segundo socio comercial de Israel en América Latina se deberá poner mucha atención y en especial en mantener la relación estratégica que representa para ambos países para acrecentar el potencial en los ámbitos bilateral regional y multilateral en el caso de la designación del embajador Edmundo Fon López ante Malasia y los países concurrentes México gana con la capacidad y conocimientos que lo destacan para que nuestra nación desarrolle acciones concretas y oportunas esto con el fin de fortalecer los vínculos económicos culturales y de cooperación en estos países en consecuencia representa una gran oportunidad y puerta para diversificar el comercio y el turismo mexicano en el continente asiático por lo que respecta a Pablo Macedo Riva como cónsul general de México en Hong Kong tiene una gran experiencia en el continente asiático al ser previamente embajador ante el Estado de Israel por lo que ahora tiene un gran reto para continuar con este gran trabajo que lo ha destacado si bien Hong Kong es una región administrativa especial de la República Popular China este se ha destacado por ejercer con cierta autonomía las relaciones externas en áreas claramente definidas incluyendo asuntos comerciales financieros monetarios migratorios turísticos culturales y deportivos por lo que es un reto para el Estado mexicano retomar y valorar el vínculo ya existente entre las naciones estas naciones que representan una gran oportunidad para acrecentar el intercambio cultural comercial y turístico finalmente el grupo parlamentario del partido de la revolución democrática votará a favor de la ratificación de los embajadores y el cónsul designado pues son excelentes profesionales que estamos seguros que representarán al Estado mexicano en conjunto con su profesionalismo y su capacidad por su atención muchas gracias 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 senador marco trejo para referirse a los tres dictámenes que en este momento nos ocupan tiene el uso de la palabra el senador eruviel ávila del PRI para hablar a favor con su permiso presidenta compañeras compañeros senadores me refiero a los dictámenes de las comisiones unidas de relaciones exteriores y de relaciones exteriores hacia pacífico áfrica los cuales se analizan y se dictaminan los nombramientos las ratificaciones de los diplomáticos siguientes a favor del ciudadano mauricio escanero como embajador extraordinario y penipotenciario de méxico en israel a favor del ciudadano edmundo font lópez como embajador extraordinario y penipotenciario de méxico en malasia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la república de y la república de y a favor del ciudadano pablo macedo riva como cónsul general de méxico en hong kong la república popular de china luego de revisar con detalle las semblanzas las semblanzas curriculares de cada uno de los propuestos es posible advertir que se trata de profesionales con una amplia carrera diplomática además el día de su comparecencia ante las comisiones unidas al exponer sus respectivos programas de trabajo demostraron que cuentan con experiencia con capacidad para asumir las responsabilidades para las cuales han sido propuestos de este de este modo nuestro país avanza en el fortalecimiento de su relación con la región asia-pacívico la cual tiene una historia en común desde la época colonial en el aspecto comercial México se destaca por su ubicación geográfica privilegiada y su red de acuerdos comerciales internacionales además de contar con una importante plataforma no solo de manufactura sino también en cuanto a innovación pero además de los aspectos comerciales México tiene un gran patrimonio cultural una lengua viva y una cooperación e intercambio académico que va en aumento con Israel por ejemplo México tiene una relación de más de 65 años el cual se ha destacado por sus avances en la ciencia ingeniería tecnología por su parte Malasia es para México el lugar número 6 con el 2.5% de las importaciones y el lugar número 7 con el 1.3% del comercio total en nuestro país existen 39 empresas con inversión de Malasia entre otros estados Tlaxcala y Chihuahua que han ayudado a impulsar el empleo en esas entidades y a retomar el crecimiento económico finalmente está Hong Kong importante centro financiero logístico y comercial así como un punto de encuentro entre sistemas económicos y políticos en el año 2019 el comercio total entre México y Hong Kong fue de 1518 millones de dólares de los cuales México exportó 592 millones de dólares esa es la magnitud de la relación que tenemos con estos países en suma las ratificaciones señaladas abonarán en la construcción de una mejor relación bilateral que tiene el gran objetivo de alcanzar el beneficio mutuo de los ciudadanos de nuestras naciones quiero expresar que nuestro grupo parlamentario el PRI votará a favor porque votando a favor tanto el ejecutivo federal como este senado reconocen a los diplomáticos de carrera así es que en su caso les deseamos el mayor de los éxitos a los diplomáticos ya referidos y que les vaya muy bien para que les vaya muy bien a México muchas gracias gracias senador Herubiel Ávila al no haber más oradoras ni oradores registrados procedemos a recoger la votación nominal háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación y solicito a la secretaría proceda a recoger la votación en lo general y en lo particular y que se abra el sistema electrónico para que manifiesten su voto quienes cuenten con el dispositivo para la operación a distancia con gusto presidenta procederé a recoger la votación solicito a las senadoras y senadores que cuando escuchen su nombre manifiesten el sentido de su voto su nombre y grupo parlamentario ya no se consultará el voto de quienes puedan registrarlo a través del dispositivo electrónico y sólo se reportará el que resulta final de la votación el resultado final de la votación en caso de que no se registre su voto haremos una segunda ronda y consultaremos inmediatamente para su comprobación inicio el listado con Abreu Antignano Rocío Adriana Aseves del Olmo Humberto Álvarez Lima José Antonio Álvarez Lima a favor gracias senador Añorbe Baños Manuel a favor a favor gracias senador Añorbe Armenta Mier Alejandro Alejandro Armenta Mier a favor secretaria buenos días a todos a todos buenos días Bañosos de la Torre Giovanna del Carmen Batres Guadarrama Martí no lo escucho senador Batres Beltrón Sánchez Silvana Beltrón Sánchez a favor gracias senadora Benavides Cobos Gabriela Gabriela Benavides Cobos del Partido Verde Ecologista de México a favor gracias Bolaños Cacho Cue Raúl Botello Montes José Alfredo no escucho puede encender su micrófono por favor senador Botello Montes José Alfredo Burs Griffith Arturo a favor Arturo Burs gracias senador Burs Camino Farhat Verónica Noemí Camino Farhat Verónica de Morena a favor gracias Carabeo Camarena Berta Alicia Carabeo de Morena de Morena a favor gracias senadora Cárdenas Mariscal María Antonia Cárdenas Mariscal María Antonia de Morena a favor gracias Castañón 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 de Movimiento Ciudadano a favor gracias Cruz Blanch Gina Andrea Cruz Blanch Andrea del PAN a favor gracias senadora la de La Voz a favor de León Villar de León Villar a favor senadora secretaria gracias Delgado Dante Dante Delgado a favor gracias senador Doté Mata primo Primo Doté a favor senadora secretaria gracias Elena Sangulo Raúl de Jesús les pido a todos que apaguen su dispositivo mientras no escuchen su nombre Elena Sangulo Raúl de Jesús Enrique Herrera José Ramón grupo parlamentario de Morena José Ramón Enríquez a favor querida senadora gracias Fernández Balboa Mónica Mónica Fernández Balboa de Morena a favor gracias senadora Fósil Pérez Juan Manuel Juan Manuel Fósil Pérez a favor del PRD gracias Gaitán Díaz María Graciela Gaitán Díaz María Graciela a favor gracias senadora Galaz Caletti Eugenia Eva Galaz de Morena a favor gracias García Cabeza de Vaca Ismael a favor Ismael García Cabeza de Vaca gracias García Yáñez Ángel no escucho el sentido de su voto senador García Yáñez seguramente tiene problemas con la conexión volveremos a enlistarlo Gómez su ruta Napoleón Gómez su ruta Napoleón a favor gracias senador González Delgadillo Jesús Horacio muy buenos días González Delgadillo Jesús Horacio del Partido Opción Nacional a favor gracias Gutiérrez Castorena Daniel Daniel Gutiérrez Castorena de Morena a favor gracias Harp y Turribarría Susana Faracruz Salomón Laguna Soto Senadora Presidenta Sí señor García Yáñez por favor gracias senador tomamos el sentido de su voto gracias gracias reitero Laguna Soto Ruiz Alejandra León Gastelum Alejandra del Carmen López Hernández Ruth Alejandra López Hernández Ruth Alejandra de Movimiento Ciudadano a favor gracias senadora López Rabadán Kenia López Rabadán Kenia del Partido Acción Nacional a favor gracias senadora López Oriano Saúl López Ollano Saúl de Morena a favor gracias senador López Ollano Lucero Olivas Miguel Ángel Miguel Ángel Lucero del Partido del Trabajo a favor gracias senador Luévano Cantú María Soledad Luévano Cantú de Morena a favor gracias senadora Madero Muñoz Gustavo Enrique Gustavo Madero del Partido Acción Nacional a favor secretario gracias Márquez Alvarado Marta Cecilia Marta Márquez a favor gracias senadora Martín del Carpo Martín del Campo Juan Antonio no se escucha puede prender su micrófono por favor senador Martín del Campo Martínez Cázares Germán Martínez Cázares a favor gracias senador Martínez Hernández Isigenia Martínez Hernández a favor gracias senadora Martínez Miranda Higinio Martínez Simón Mayuli Latifa Martínez Simón Mayuli a favor del PAN gracias senadora Menchaca Salazar Julio Julio Menchaca el sentido de su voto a favor gracias senador Menchaca a favor el sentido de su voto Méndez Ortiz Casimiro Casimiro Méndez a favor gracias senador Micher Camarena Marta Lucía Micher Camarena Marta Lucía de Morena a favor gracias senadora Monreal Ávila Ricardo Monreal a favor gracias senador Mo Cahuich Arturo del Carmen Mo Cahuich Arturo del Carmen Morena a favor gracias Mora Arellano Elvia Marcela Marcela Mora a favor gracias secretaria buenos días buenos días Moya Clemente Roberto Juan buenos días Roberto Juan Moya Clemente del Pan a favor gracias senador Murguía Gutiérrez María Guadalupe Guadalupe Murguía Acción Nacional a favor gracias presidenta Narro Céspedes José Narro Céspedes José de Morena a favor gracias Navarro Acevedo Nadia Novelo Ozuna Gerardo Novelo de Morena a favor gracias senador Padilla Peña Joel Paredes Rangel Beatriz Elena Paz Alonso Raúl Raúl Paz a favor gracias senador Pech Vargas José Luis Pérez 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 Astor Ernesto 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 Pérez Astor a favor el grupo parlamentario de Morena gracias senador a favor gracias queda registrado Pérez 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 Cuellar Morena a favor gracias senador Pinedo Alonso Coracecilia Pinedo Alonso Coracecilia a favor gracias Piña Agudiño Blanquestela de Morena a favor gracias Ramírez Marín Jorge Carlos a favor gracias senador Rementería del Puerto Yulén perdón podrán registrar mi voto soy Beatriz Paredes con gusto senadora Paredes registramos su voto a favor continúo con el listado Rodríguez Jesúsa a favor de Morena gracias senadora Rodríguez Domínguez Marta María a favor Marta María Rodríguez Domínguez a favor gracias senadora registrado su voto gracias Rosales San Román Indira de Jesús Rosales San Román del Partido Acción Nacional a favor gracias a la senadora Paredes le informo que está registrado a favor su voto Salazar Sáenz Francisco Javier Salazar Sáenz del Partido Acción Nacional a favor Gracias Senador Salgado García Nestora Salgado García Nestora del Grupo Parlamentario Morena a favor Gracias Sánchez Sánchez García Cecilia Margarita Sánchez García Cecilia Margarita a favor Gracias Senadora Sánchez Hernández Gloria Sánchez Hernández Gloria de Morena a favor Gracias Sánchez Sánchez María Celeste María Celeste Sánchez Sujía de Morena a favor Gracias Solor Sanofraga José Alfonso Pascual Tellez Lili Lili Tellez Del Pan a favor Gracias Senadora Trasviña Lucía Lucía Trasviña Orgullosamente Morena a favor Gracias Senadora Trejo Peruco Marco Jureco Perdón Trejo Pureco Marco Marco Trejo Pureco del Grupo Parlamentario del PRD a favor Gracias Senador Valencia de la Mora Griselda Valencia de la Mora Griselda de Morena a favor Gracias Vasconcelos Héctor Héctor Vasconcelos a favor Morena Gracias Vázquez Mota Josefina Vázquez Mota Josefina de Acción Nacional a favor Gracias Velasco Coello Manuel Velasquez Mesa Ricardo Ricardo Velasquez del Grupo Parlamentario de Morena a favor Gracias Zamora Guzmán Rogelio Israel Israel Zamora del Verde a favor Gracias Cepeda Juan Juan Cepeda a favor Gracias Daré nuevamente lectura a aquellos senadores y senadoras que no pudieron manifestar su voto en la primera vuelta Abreu Abreu Antignano Rocío Adriana Aceves del Olmo Carlos Humberto Perdón Rocío Adriana Abreu Orteñano Morena a favor ¿Me escucharon? Abreu queda registrado su voto a favor senadora Gracias Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen Batres Guadarrama Martí Batres Guadarrama Martí de Morena a favor Gracias senador Botello Montes José Alfredo José Alfredo Botello Montes del Pan a favor Gracias senador Elena Sangulo Raúl de Jesús Susana Paracruz Salomón Lagunes Soto Ruiz Alejandra Alejandra Lagunes Soto Ruiz Partido Verde a favor Gracias senadora León Gastelum Alejandra del Carmen León Gastelum Alejandra del Carmen a favor Gracias senadora Martín del Carpo Martín del Campo Juan Antonio Martínez Miranda Higinio Navarro Acevedo Nadia Padilla Peña Joel Pech José Luis Solor Sano Fraga José Alfredo Pascual Velasco Coello Manuel Pregunto si algún senador o senadora falta de emitir su voto y si no es así cerrando el sistema electrónico le informo señora presidenta que con ciento doce a favor a favor cero en contra y cero abstenciones queda aprobado aprobado el dictamen con punto de acuerdo en consecuencia se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Israel comuníquese la protesta se llevará conjuntamente con los otros dictámenes sobre embajador y cónsul que están inscritos en el orden del día procedemos a desahogar el dictamen de las comisiones unidas de relaciones exteriores y de relaciones exteriores hacia pacífico en el que se contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Edmundo Font López como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Malasia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República de Kirabati y la República de Nauru el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y está disponible en la plataforma digital por lo que solicito la Secretaría de lectura únicamente a su punto resolutivo doy cuenta presidenta único la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad que le confiere la facción 2 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Edmundo Font López como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Malasia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República de Kiribati y la República de Nauru es cuanto presidenta en la presentación de este dictamen se cumplió con la exposición de los presidentes de las dictaminadoras en el proyecto anterior en consecuencia está a discusión el dictamen al no haber más oradoras ni oradores registrados procederemos a recoger la votación nominal háganse por favor los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación y proceda la secretaría recoger la votación en lo general y en lo particular hábrase también el sistema electrónico para que manifiesten su voto quienes cuenten con el dispositivo para operación a distancia procederé a recoger la votación solicito a las senadoras y a los senadores que cuando escuchen su nombre manifiesten el sentido de su voto su nombre y grupo parlamentario ya no se consultará el voto de quienes puedan registrarlo a través del dispositivo electrónico y solo se reportará en el resultado final de la votación en caso de que no se registre su voto haremos una segunda consulta inmediatamente para su comprobación Abreo Artiñano Rocío Adriana Abreo Artiñano Rocío Adriana Morena a favor gracias senadora Acedes del Olmo Carlos Humberto Álvarez Lima José Antonio Cruz Álvarez Lima a favor gracias senador Armenta Mier Alejandro Armenta Mier Alejandro a favor del grupo parlamentario de Morena gracias Ávila Villegas Eurubiel Valderas Espinosa Claudia Esther Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen Batres Guadarrama Martí Batres Guadarrama Martí de Morena a favor gracias senador Beltrón Beltrón Sánchez Silvana Beltrón es a favor Valderas a favor Benavides Cobos Gabriela Gabriela Benavides Cobos del Partido Verde Coloquista de México a favor gracias Bermúdez Méndez José Erandi Botello Montes José Alfredo Burs Griffith Arturo Burs Griffith Arturo de Morena a favor gracias Camino Fajat Verónica Noemí Camino Fajat Verónica de Morena a favor gracias Caraveo Camarena Berta Alicia Berta Caraveo de Morena a favor gracias Cárdenas Mariscal María Antonia Cárdenas Mariscal María Antonia de Morena a favor Castañón Noé Castañón de Movimiento Ciudadano a favor querida secretaria gracias senador Cobarrubia Cervantes María Guadalupe Cruz Gina Andrea Cruz Blackless Gina Andrea del PAN a favor gracias de la Sierra Aramburo Nancy a favor de León Villar Zasil Don Villar Grupo Parlamentario Uncuentro Social a favor queda registrado Delgado Dante Dante Delgado a favor gracias queda registrado Dote Mata Primo Enrique Herrera José Ramón José Ramón Enrique Herrera Grupo Parlamentario Morena a favor querida senadora muchas gracias Fernández Balboa Mónica Mónica Fernández Balboa de Morena a favor gracias senadora Fosil Pérez Juan Manuel Juan Manuel Fosil Pérez a favor del PRD gracias queda registrado Gaitán Díaz María Graciela María Graciela Gaitán Díaz del Partido Verde Ecologista a favor registrado Galarza Villaseñor José Alberto Galás Galás Galeti Eva Eugenia Eva Galás de Morena a favor gracias García Cabeza de Vaca Ismael a favor Ismael García Cabeza de Vaca Grupo Parlamentario de Acción Nacional registrado García García Yáñez Ángel García Yáñez Ángel a favor del PRI gracias Gómez Urrutia Napoleón Napoleón Gómez Urrutia de Morena a favor gracias González Delgadillo Jesús Horacio González Delgadillo Jesús Horacio del Partido Acción Nacional a favor gracias González González María Merced Gutiérrez Castorena Daniel de Morena a favor gracias Susana Harp Susana Harp a favor a favor gracias queda registrado Jara Cruz Salomón Gempis Martínez Indira Lagunes Soto Ruiz Alejandra León Gastelum Alejandra del Carmen León Gastelum Alejandra del Carmen del PT a favor la de la voz de Movimiento Ciudadano a favor López Rabadán Kenia López Rabadán Kenia del Partido de la Elección Nacional a favor gracias López Sollano Saúl López Sollano Saúl a favor gracias Lucero Olivas Miguel Ángel Ángel Lucero del Partido del Trabajo a favor registrado Luévano Cantú María Soledad Luévano Cantú de Morena a favor gracias Madero Muñoz Gustavo Enrique Gustavo Madero del Partido de Acción Nacional a favor secretaria muchas gracias Márquez Alvarado Martí Cecilia Marta Cecilia Marta Márquez a favor Martín del Campo Martín del Campo Juan Antonio Juan Antonio Martín del Campo a favor gracias Martínez Cázares Germán Martínez Cázares a favor Martínez Miranda Higinio Martínez Simón Mayuli Latifa Martínez Simón Mayuli del Par a favor gracias Mayorga Delgado Nubia Magdalena Menchaca Salazar Julio Méndez Ortiz Julio Julio Menchaca Julio Casimiro Méndez Ortiz De acuerdo quedan los dos votos registrados Mícher Camarena Marta Lucía Mícher Camarena Marta Lucía de Morena a favor Monreal Ávila Ricardo Monreal 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 a favor Monreal Monreal Arturo del Carmen Morena a favor Moya Clemente Roberto Juan Roberto Juan Moya Clemente del Pan a favor Murguía Gutiérrez María Guadalupe Guadalupe Murguía Acción Nacional a favor Gracias Navarro Acevedo Nadia Novelo Osuna Gerardo Muchas gracias Secretaria a favor Novelo Gracias Padilla Peña Joel Paredes Rangel Beatriz Elena Beatriz Paredes a favor Gracias senadora Paz Alonso Raúl Pech Vargas José Luis Peña Villa José Alejandro Pérez Astorga Ernesto Pérez Astorga Ernesto de Morena a favor Gracias Pérez Cuellar Cruz Pérez Cuellar Morena a favor Gracias Pérez Flores Sergio Pinedo Pinedo Alonso Cora Cecilia Pinedo Alonso Cora Cecilia a favor Gracias Piña Budiño Blanca Estela Piña Budiño Blanca Estela de Morena a favor Gracias Ramírez Marín Jorge Carlos Rementería del Puerto Yulen Yulen Remen Plantería Partido Acción Nacional A favor Gracias Rodríguez Jesúsa Rodríguez Jesúsa de Morena A favor Queda registrado Rodríguez Domínguez Marta María Rodríguez Marta María A favor Grupo Parlamentario del PAN Registrado Rosales San Román Indira de Jesús Rosales San Román Indira del PAN A favor Salazar Sáenz Francisco Javier Francisco Javier Salazar Partido Nacional A favor Registrado Salgado García Nestora Salgado García Nestora del Grupo Parlamentario de Morena A favor Sánchez Sánchez García Cecilia Margarita Sánchez García Cecilia Margarita de Morena Campeche A favor Sánchez Hernández Gloria Sánchez Hernández Gloria de Morena A favor Sánchez Sugía María Celeste María Celeste Sánchez Sugía de Morena A favor Gracias Solorza Nofraga José Alfonso Pascual Telles Lili Trasviña Jesús Lucía Lucía Trasviña de Morena A favor Gracias Valencia Valencia de la Mora Griselda Griselda Valencia de la Mora de Morena A favor Registrado Vasconcelos Leyes del PAN A favor Raúl Paz Perdón No A favor También Te puede registrar Mi voto Disculpe Quedó Registrado Mi voto Sí Registrado Gracias Don Héctor Vasconcelos A favor Registrado Vázquez Mota Josefina Vázquez Mota Josefina Del PAN A favor Registrado Velasco Coelho Manuel Velasquez Mesa Ricardo Ricardo Velasquez de Morena A favor Gracias Senador Zamora Guzmán Rogelio Israel Israel Zamora Del Verde A favor Registrado Juan Cepeda Voy a pasar lista nuevamente Solo a los que no han votado Aceres del Olmo Carlos Humberto Carlos Aceres del Olmo Cris A favor Gracias Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen Doté Mata Mata Primo Cara Cruz Salomón Lagunes Soto Ruiz Alejandra Martínez Miranda Higinio Navarro Acevedo Nadia Padilla Peña Joel Pech Vargas José Luis Pérez Flores Sergio Ramírez Marín Jorge Carlos Pérez Flores Sergio del Grupo Parlamentario de Morena A favor Gracias Solorza Nofraga José Alfonso Pascual Velasco Coelho Manuel Juan Cepeda Juan Cepeda A favor Gracias Senador Pregunto Si falta Alguna ciudadana Senadora O algún ciudadano Senador De emitir Su voto Alejandra Lagunes Partido Verde A favor Si se escuchó Sí Gracias Pregunto Una vez más Si falta Alguna ciudadana Senadora O algún ciudadano Senador De emitir Su voto Cierrese El sistema Para el registro Electrónico De votos A distancia Señora presidenta Culpa Si quedó Si quedó Registrado Mi voto Cecilia Sánchez Sí Sí, sí quedó Ah, muchas gracias De nada Señora presidenta Conforme al registro De votación Se emitieron 114 votos A favor Cero en contra Y cero abstenciones Aprobado 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 el dictamen Con punto De acuerdo En consecuencia Se ratifica El nombramiento Es pedido A favor Del ciudadano Edmundo Fon López Como embajador Extraordinario Y plenipotenciario De México En Malasia Y en forma Concurrente Sujeto A la recepción De los Beneplácitos Correspondientes Ante la República De Kiribati Y la República De Nauru Comuníquese La protesta Se llevará a cabo Conjuntamente Con los otros Dictámenes Sobre el Embajador Y cónsul Que están inscritos En el orden Del día Procederemos A desahogar El dictamen De las Comisiones Unidas De Relaciones Exteriores Y de Relaciones Exteriores Asia Pacífico África Que contiene Punto de acuerdo Por el que Se ratifica El nombramiento Expedido A favor Del ciudadano Pablo Macedo Riva Como Cónsul General De México En Hong Kong República Popular China El dictamen Se encuentra Publicado En la Gaceta El día De hoy Y está Disponible En la Plataforma Digital Por lo que Solicito A la Secretaría De lectura Únicamente Al punto Resolutivo Con gusto Presidenta La Cámara De Senadores Del H Congreso De la Unión En ejercicio De la Facultad Que le Confiera La Fracción Segunda Del Artículo 76 De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Ratifica El Nombramiento Excedido Por el Titular Del Poder Ejecutivo Federal A favor A favor Ciudadano Pablo Macedo Riva Como Cónsul General De México En Hong Kong República Popular China Es cuanto La Presentación Del Dictamen Se cumplió Con la Exposición De los Presidentes De las Comisiones Dictaminadoras En El Proyecto Anterior En Consecuencia Está Discusión El Dictamen Al no Haber Más Oradoras Ni Oradores Registrados Procederemos A recoger La Votación Nominal Háganse Los Avisos A que Se Refiere El Artículo 58 Del Reglamento Para Informar De La Votación Y Proceda La Secretaría Recoger La Votación En Lo General Y En Lo Particular Y Ábrase El Sistema Electrónico Para Que Manifiesten Su Voto Quienes Cuentan Con El Dispositivo Para Operación A Distancia Con Gusto Presidenta Iniciamos La Votación Con La Misma Modalidad Abreu Artiñano Rocío Adriana Rocío Abreu Artiñano Morena A favor Gracias Senadora Azeves Del Olmo Carlos Humberto Azeves Carlos Humberto Álvarez Lima José Antonio Cruz Álvarez Lima del Grupo Parlamentario de Morena A favor Gracias Armenta Alejandro Alejandro Armenta Mier Presente Perdón A favor Disculpe A favor Secretaria Gracias A favor Muy bien Ávila Villegas Herubiel Valderas Espinosa Claudia Ester Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen Batres Guadarrama Martí Batres Guadarrama Martí de Morena A favor Gracias Beltrones Sánchez Silvana Beltrones del PRI A favor Gracias Benavides Cobos Gabriela Bermúdez Méndez José Erandi Botello Montes José Alfredo Burs Griffith Arturo Burs Griffith Arturo de Morena A favor Gracias Camino Farhat Verónica Noemí Camino Farhat Verónica de Morena A favor Gracias Carabeo Camarena Berta Alicia Berta Carabeo de Morena A favor Gracias Cárdenas Mariscal María Antonia Cárdenas Mariscal María Antonia de Morena A favor Gracias Senadora Castañón Noel Gracias Cruz Cruz Blanchless Gina Andrea Cruz Blanchless Gina Andrea del PAN A favor Gracias La de la voz A favor De León Villar Sacil De León Villar Grupo Parlamentar A favor Senadora Nancy Gracias Senadora Delgado Dante Dante Delgado A favor Gracias Senador Doté Mata Primo Enríquez Herrera José Ramón José Ramón Enríquez Herrera del Grupo Parlamentario de Morena A favor Querida Senadora Gracias Fernández Balboa Mónica Fernández Balboa Mónica A favor Morena Registrado Su voto Senadora Fósil Pérez Juan Manuel Sí Juan Manuel Fósil Pérez A favor Del PRD Gracias Muy bien ¿Quién lo envió este? María Graciela ¿Quién lo envió? Gaitán Díaz María Graciela Del Partido Verde A favor Gracias Galarza Villaseñor José Alberto Galaz Caletti Eugenia Eugen Alás De Morena A favor Gracias Galvez Ruiz Xochitl Xochitl Galvez Del Pan A favor Gracias García Cabeza De Vaca Ismael A favor Ismael García Cabeza De Vaca Gracias García Yáñez Ángel García Yáñez Ángel Del PRI A favor Gracias Come su ruta Napoleón Napoleón Come su ruta De Morena A favor Gracias González Delgadillo Jesús Horacio González Delgadillo Jesús Horacio Del Pan A favor Gracias Gutiérrez Castorena Daniel Gutiérrez Castorena Daniel De Morena A favor Gracias Senador Harp Iturribarría Susana Susana Harp Iturribarría A favor Gracias Senadora Jara Cruz Salomón Lagunes Soto Ruiz Alejandra Alejandra Lagunes Soto Ruiz Partido Verde A favor Gracias León Gastelum Alejandra Del Carmen De Van Gastelum Alejandra El Carmen Del PT A favor Gracias López Hernández Ruth Alejandra López Hernández Ruth Alejandra Movimiento Ciudadano A favor Gracias López Rabadán Kenia Kenia Del Partido Acción Nacional A favor Gracias López Ollano Saúl López Ollano Saúl De Morena A favor Gracias Senador Lucero Olivas Miguel Ángel Luébano Cantú María Soledad Luébano Cantú De Morena A favor Gracias Senadora Madero Muñoz Gustavo Enrique Madero Muñoz Gustavo Enrique Servidor Y amigo A favor Secretaria Muy bien Mancera Espinosa Miguel Ángel Márquez Alvarado Marta Cecilia Martín Del Campo Martín Del Campo Juan Antonio Martín Del Campo Juan Antonio A favor Gracias Martínez Cázares Germán Martínez Cázares A favor Gracias Martínez Miranda Martínez Simón Mayuli Latifa Martínez Simón Mayuli A favor Gracias Menchaca Salazar Julio Julio Menchaca A favor Senadora Gracias Senadora Les pido a los demás Que apaguen su micrófono Mientras no escuchen su nombre Méndez Ortiz Casimiro A favor Méndez Ortiz Casimiro De Morena Gracias Senador Mícher Camarena Marta Lucía Mícher Camarena Marta Lucía De Morena A favor Les insisto Que apaguen sus micrófonos Por favor Para escuchar El sentido Del voto De las Y los senadores Gracias Senadora Mícher Monreal Ávila Ricardo A favor Gracias Senador Mo Cahuich Arturo Del Carmen Mo Cahuich Arturo Morena A favor Gracias Mo Clemente Roberto Juan Roberto Juan Mo Clemente Del Pan A favor Gracias Murguía Gutiérrez María Guadalupe Guadalupe Murguía Acción Nacional A favor Gracias Senadora Narro Céspedes José Navarro Acevedo Nadia Novelo Osuna Gerardo Padilla Peña Joel Paredes Rangel Beatriz Elena Beatriz Paredes A favor Gracias Paz Alonso Raúl Paz A favor Gracias Pech José Luis Pérez Astorga Ernesto Ernesto Pérez Astorga Morena A favor Gracias Pérez Cuellar Cruz Pinedo Alonso Cora Cecilia Perdón Pérez Cuellar Morena A favor Gracias Senador Pérez Queda registrado Su voto Pinedo Alonso Cora Cecilia Pinedo Alonso Cora Cecilia A favor Gracias Senadora Piña Gudiño Blanca Estela Gudiño Blanca Estela De Morena A favor Gracias Ramírez Marín Jorge Carlos Ramírez Marín A favor Gracias Senador Rementería Del Puerto Yulén Yulén Rementería Del Puerto Del Partido Acción Nacional A favor Gracias Rodríguez Jesúsa Rodríguez Domínguez Marta María Jesús Rodríguez De Morena A favor Gracias Senadora Queda registrado Marta María Rodríguez Domínguez Del Parlamento Del PAN A favor Perfecto Gracias Queda registrado Su voto Rosales San Román Indira De Jesús Rosales San Román Indira A favor Salazar Sáenz Francisco Javier Francisco Javier Salazar Partido Acción Nacional A favor Gracias Salgado García Nestora Salgado García Nestora Del Grupo Parlamentario De Morena A favor Gracias Senadora Sánchez García Cecilia Margarita Escucha Senadora Cecilia Sánchez De Morena Campeche A favor Senadora Sánchez Hernández Gloria Sánchez Hernández Gloria De Morena A favor Gracias Queda registrado Sánchez Ujía María Celeste María Celeste Sánchez Ujía De Morena A favor Dolor Dolor Alfredo Pascual Tellez Lili Lili Tellez Del Pan A favor Gracias Lucía Trasviña Lucía Trasviña De Morena A favor Gracias Senadora Valencia De La Mora Griselda Gracias Vasconcelos Héctor Vasconcelos Héctor Concelos A favor Gracias Vázquez Mota Valencia De La Mora Griselda A favor Se asienta su voto Valencia De La Mora Vázquez Mota Josefina Vázquez Mota Josefina Del Pan A favor Gracias Senadora Velasco Coello Manuel Zamora Guzmán Rogel Israel Israel Zamora Del Partido Verde A favor Gracias Senador Cepeda Juan Juan Cepeda A favor Gracias Reitero El nombre De Las Y los senadores Que no manifestaron Su voto En la primera Vuelta Seves Del Olmo Carlos Humberto Bañuelos De La Torre Giovanna Del Carmen Benavides Cobos Gabriela Castañón Noé Noé Castañón A favor Gracias Senador Queda sentado Dote Dote Mata Primo Jara Cruz Salomón Jara Cruz Salomón De Grupo Parlamentario de Morena A favor Queda registrado su voto Senador Jara Lucero Olivas Miguel Ángel Miguel Ángel Lucero De Grupo Parlamentario Partido de Trabajo A favor Gracias Senador Márquez Alvarado Marta Cecilia Marta Márquez A favor Gracias Senadora Martínez Miranda Higinio Navarro Acevedo Nadia Novelo Osuna Gerardo Padilla Peña Joel José Luis Pech Solor Sanofraga José Alfonso Pascual y Velasco Coello Manuel ¿Algún senador o senadora falta de emitir su voto? Le informo señora presidenta Benavides Cobos se suma su voto con mucho gusto senadora gracias Gracias Le informo señora presidenta que con 114 votos a favor cero en contra y cero abstenciones queda aprobado Aprobado el dictamen con punto de acuerdo en consecuencia se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Pablo Macedo Riva como cónsul general de México en Hong Kong República Popular China comuníquese en el salón contigo a este recinto se encuentra el ciudadano Edmundo Font López los ciudadanos Mauricio Escanero Figueroa y Pablo Macedo Riva se encuentran conectados a nuestra sesión les solicito confirmen su conexión en línea señor Mauricio Escanero Figueroa ¿está usted conectado? Sí presente gracias active por favor su su video gracias muy amable señor señor Pablo Macedo Riva si puede activar su sonido y su video muchas gracias gracias a los tres les tomaremos la protesta correspondiente gracias solicito a los senadores y senadoras integrantes de la mesa de la mesa directiva invitan a pasar a este salón de sesiones al embajador Edmundo Juan López y lo acompañen durante el acto de su protesta de ley Marte y de la mesa ¡há! de la mesa del de la mesa y Gracias. Gracias. Señor Edmundo Fontes, le informo que el Senado de la República ha ratificado el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal expidió a su favor como embajador extraordinario y plenipotenciario en Malasia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República de Kiribati y la República de Nauru. También se encuentra a distancia en plataforma digital el ciudadano Mauricio Escanero Figueroa. Le informo que el Senado de la República ha ratificado el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal expidió a su favor como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Israel. También se encuentra el ciudadano Pablo Macedo Riva. Le informo que el Senado de la República ha ratificado el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal expidió a su favor como cónsul general de México en Hong Kong, República Popular China. También se encuentra de manera digital. en consecuencia les pregunto, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como desempeñar leal y patrióticamente el respectivo cargo que se les ha conferido, mirando en todo momento por el bienestar y la prosperidad de la unión. ¡Sí, protesto! ¡Sí, protesto! A los ciudadanos embajadores y al cónsul, si así no lo hicieron, que la nación se los demande. ¡Felicidades, señores embajadores y señor cónsul! A nombre del Senado de la República deseamos éxito en su encargo. Gracias por mi lado supe. ¿Cómo se está? Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué pena! ¿Qué pena. Gracias. Ahora tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Deporte y de Estudios Legislativos, el que contiene proyectos de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Este dictamen se deriva de la iniciativa del senador con licencia Víctor Osvaldo Fuentes Solís, presentada el 3 de octubre de 2019 y se le dio primera lectura al pasado 25 de marzo de 2021. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta el día de hoy y está disponible en la plataforma digital, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se omita la lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Les pido que mantengan levantada la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Se concede el uso de la palabra al senador Ovidio Salvador Peralta Suárez para hablar a nombre de la Comisión de la Juventud y Deporte, quien presentará los dictámenes 4, 5 y 6 en una sola intervención. Adelante, senador Ovidio. A ver, con su permiso, senador presidente. Sonido del dispositivo del senador Ovidio. ¿No me escuchan? Ya, en este momento, sí. Adelante, senador. Ok. Con su permiso, senador presidente. Senadoras y senadores. El día de hoy me permito presentarles tres dictámenes emitidos por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos. El primero de ellos, en sentido positivo, y es el referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley del Instituto Mexicano de la Juventud en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, que fue presentada por el senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís con objeto de brindarles reconocimiento explícito de su existencia y sentar las bases jurídicas para el ejercicio de sus derechos a título individual o colectivo. Por lo que las dictaminadoras coincidimos con el promovente en la pertinencia de modificar la ley en comento, a fin de visibilizar y reconocer la presencia histórica de la población afrodescendiente que ha tenido, dando su pleno reconocimiento e inclusión a las personas jóvenes de este sector, pues no podemos ni debemos obviar su participación y colaboración en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural de nuestro país, al tiempo que se visibilicen y se reconozcan sus aportes. El segundo dictamen que presentamos corresponde a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción novena del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que fue promovida por el diputado Ernesto Vargas Contreras y que tiene por objeto fomentar la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos por medio de la educación física. Nuestra colegisladora señaló que en la realización del ejercicio físico de forma continua puede promover una adherencia a una práctica deportiva habitual, lo que contribuye a que los alumnos sean más activos a lo largo de sus vidas. Menciona también que la educación física es un instrumento pedagógico muy eficaz para desarrollar pautas de conducta saludables que favorezcan una mayor calidad de vida. Y es por eso que se pretende que sea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la encargada en promover el desarrollo de los programas y además se propone la preservación de esta en los planes y programas educativos. Por lo anterior y porque consideramos pertinente y necesario seguir abonando a la implementación de actividades destinadas al desarrollo, a la integración y preservación de los programas que esta materia representa, presentamos este dictamen en sentido positivo. El tercer dictamen también es en sentido positivo y contempla el análisis de dos iniciativas. La primera de ellas, del senador José Alejandro Peña Villa, que propone reformar la fracción séptima del artículo cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en materia de alfabetización digital. Y la segunda, plantea que se reforme la misma fracción, pero con referencia a promover las habilidades digitales y tecnológicas de la juventud, que fue promovida por el senador Raúl Bolaños Cacho Cueño. El objetivo de ambos senadores promoventes es que se generen marcos jurídicos que sienten bases para el diseño de una política pública que focalice y promueva el acercamiento de las y los jóvenes con la tecnología en su vida diaria. Y que se resalte la importancia de iniciar en nuestro país políticas públicas orientadas a promover competencias y habilidades tecnológicas y digitales dirigidas a este sector de nuestra población. Es por ello que les emitimos el presente dictamen y consideramos que al otorgarle al Instituto Mexicano de la Juventud la atribución de diseñar, implementar y ejecutar programas destinados a esta materia, se coadyuvará para lograr que las personas jóvenes de nuestro país continúen con su proceso de aprendizaje en estos temas. Hoy que celebramos el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, pido su voto a favor de los dictámenes que estamos presentando, para que entre todas y todos podamos dotar a las niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores que traspasemos fronteras, desafiemos estereotipos, incluyamos a los olvidados y nos inspiremos e inspiremos esperanza para que juntos, en equipo y sobreponiéndonos a la pandemia, podamos lograr esta transición legislativa. Y así también invitamos a quienes nos ven a través del canal del Congreso y las redes sociales a mantenernos activos, sanos y solidarios. En estos tiempos de distanciamiento físico y social, usemos el poder que tiene el deporte para cambiar nuestros hábitos y mejorar nuestra calidad de vida. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Añor Bebaños a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, quien también presentará los dictámenes 4, 5 y 6 en una sola intervención. Con la venia de la presidencia, los saludo afectuosamente y aprovecho para darles cuenta sobre el trabajo que se ha venido haciendo en las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, presidida por el senador Ovidio Peralta y de estudios legislativos, presidida por su servidor. No sin antes puntualizar la importancia que el deporte tiene en la salud física y mental de las sociedades y aunque la actividad física se relaciona principalmente a los jóvenes, es una fuente de vitalidad para todos los grupos de edades. Es por ello que en estos tiempos difíciles que estamos atravesando por la pandemia actual, como aquí se ha dicho, nos debemos de tomar el tiempo para reflexionar el papel del deporte en la salud, los beneficios de hacer algún tipo de actividad física desde los primeros años de la vida de los niños y juventud para crear hábitos saludables. Pero también como una medida para sobrellevar el sedentarismo, el estrés y muchas otras afectaciones que esta pandemia trae con Silvio. En este sentido, presento a ustedes los tres dictámenes que ambas comisiones aprobaron en las reuniones de trabajo pasadas. En primer lugar, me refiero al proyecto de decreto que reforma la fracción novena del artículo 30 de la Ley de Cultura y Deporte, en cual tiene por objeto fomentar la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos por medio de la educación. En este sentido, se faculta a la Comisión Nacional de Cultura y Deporte para que sea la encargada de cumplir con la función de promover la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos. Con esto, se observa claramente el cumplimiento del principio de progresividad al ampliar el alcance y la tutela del derecho humano previsto en el artículo cuarto constitucional. Además, con esta reforma a la fracción novena del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se refuerza lo que fue establecido el párrafo 11 del artículo tercero constitucional que señala la obligación de que los planes y programas de estudio incluyen a la educación física y al deporte. Por otra parte, los demás dictámenes aprobados plantean mejoras en los textos normativos relativos a la juventud y al deporte en nuestro país. En el caso del dictamen para reformar la fracción decimosegunda del artículo cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud con el objeto de generar marcos jurídicos que se sienten las bases para el diseño de una política pública que focalice y promueva el acercamiento de las y los jóvenes con la tecnología en su vida diaria, es decir, promover la alfabetización digital. En este sentido, reconocemos que no es suficiente tener acceso a Internet y a las tecnologías de la información, sino que es necesario que se conozcan y aprovechen las herramientas tecnológicas que permitan su desarrollo personal y profesional y así lograr reducir la brecha digital que existe para que las y los jóvenes tengan habilidades para utilizar dichas tecnologías. Un tercer dictamen reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud con el objeto de garantizar el desarrollo y la inclusión social del sector joven afromexicano. México cuenta con un número significativo de hombres y mujeres afromexicanos, es decir, personas de nacionalidad mexicana que descienden de mujeres y hombres africanos. La encuesta intercensal 2015 realizada por LINEQ señala que 1.388.853 personas se consideran afrodescendientes o afromexicanas. Estas comunidades se enfrentan a su vez condiciones de alta y muy alta marginación en las que el acceso a los servicios públicos básicos como la educación y la salud son insuficientes y precarios. En este sentido, la iniciativa integrará al texto normativo a la comunidad afromexicana que aunque como ciudadanos mexicanos gozan de los mismos derechos, por su autodeterminación como comunidad afromexicana merecen ser reconocidos así como sucede con los pueblos indígenas. En suma, estas importantes reformas buscan generar mejores condiciones de vida para las y los mexicanos. Agradezco la disposición estamos teniendo fallas en el mensaje del senador Manuel Añorbe. Adelante, senador. Seguiremos dando los mexicanos. Sonido en el dispositivo del senador Manuel Añorbe. Y si ya concluyó su participación, si fuera tan amable, veo que no está en cámara. No sé si hubo falla técnica. Bien. Vamos a darle paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios para hablar a favor. Tiene el uso de la palabra el senador Juan Manuel Fósil Pérez del grupo parlamentario del PRD. Adelante, senador. Sí, gracias. Bien. Aquí estamos. Sí, buenos días a todas y todos los compañeros. Gracias, presidente. Como secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, me complace pronunciarme a favor de la iniciativa que tiene como esencia el fortalecimiento de la inclusión social para los pueblos y comunidades afromexicanas en nuestro país. Como sabemos, desde aproximadamente hace 20 años, México es considerado como una nación pluricultural en la que convergen elementos étnicos y culturales de diversas comunidades y pueblos indígenas, reconociendo y garantizándoles sus derechos para la libre autodeterminación, dotándolos de autonomía para la toma de ciertas decisiones. Bajo esta misma tesitura, en 2019, dicho reconocimiento se extendió hacia las y los integrantes de los pueblos y comunidades afromexicanas. Sin embargo, queda pendiente la homologación de los diferentes ordenamientos jurídicos que derivan de nuestra Constitución que permitan su pleno desarrollo y garantice la protección eficaz de sus derechos, así como una inclusión social más amplia. En ese orden de ideas, celebro las acciones que buscan visibilizar a la población afromexicana, fomentando la inclusión de sus personas jóvenes en el desarrollo de actividades en diversos ámbitos, sean políticos, económicos, sociales o culturales de nuestro país. Y también comparto la idea sobre la incorporación de la cultura física y deporte en los planes y programas educativos, debido a que estas actividades favorecen un desarrollo social y personal sano, además de constituir una herramienta para combatir problemas de salud pública como son el sobrepeso, la obesidad, y al igual que mejora el rendimiento cognitivo y académico de quienes realizan actividades físicas. En ese sentido, la implementación de la educación física y deporte en los programas educativos constituirá el punto de partida hacia un mejor desarrollo integral de las generaciones futuras. Enhorabuena por esta iniciativa. Gracias, presidente. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Susana Harp, del grupo parlamentario de Morena. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Seré muy breve. Me congratula muchísimo escuchar este dictamen y agradezco a mis compañeros de estar pensando en nuestros pueblos y comunidades afromexicanas. Entre todas y todos los senadores y legisladores, legisladoras, debemos de armonizar las leyes, puesto que la visibilización de estas comunidades y pueblos es indispensable. Una de las peores discriminaciones precisamente es la invisibilidad, la inexistencia de manera formal. Así es que, por supuesto, votaré a favor de este dictamen y agradezco muchísimo que entre todos abarquemos la armonización completa de nuestras leyes para tener en cuenta a nuestros compatriotas afromexicanos. Gracias. Tiene la palabra el senador Miguel Ángel Mancera del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante. Muchas gracias, presidente, compañeras, senadoras, compañeros senadores. Por supuesto, compartiendo absolutamente el sentido, el espíritu de este dictamen, de los dos dictamenes que se presentan y reconociendo el trabajo de ambas comisiones, tanto deporte como la propia de estudios legislativos. quiero simplemente señalar en el mismo espíritu que hemos venido haciéndolo en diversos ordenamientos para precisar el lenguaje de género porque en el documento actual se señala en el artículo 3 en la fracción tercera dice proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar condiciones de salud y educación de los jóvenes indígenas y afromexicanos la propuesta es de las personas jóvenes indígenas y afromexicanas artículo cuarto en la fracción quinta se señala de nueva cuenta acciones de desarrollo de los jóvenes indígenas y afromexicanos y la propuesta también es la modificación en el mismo sentido básicamente en todas y cada una de las señaladas reservas que estoy presentando este es el espíritu es hacer simplemente la adecuación para que nuestro lenguaje de género esté acorde a lo que estamos señalando que es la inclusión de las personas afromexicanas y por supuesto en todos y cada uno de los contextos que se manejan en una referencia del artículo 15 bis solamente es cuando se señala el Consejo Ciudadano se integra con 20 jóvenes mayores de edad para referir la correspondiente adecuación y en donde se refiere a los cuales hablar de quienes en lugar de los cuales es solamente para estos efectos que se pone a consideración de la asamblea hacer las modificaciones y son las reservas que hemos planteado desde el grupo parlamentario muchas gracias presidente es cuanto se le concede el uso de la palabra a la senadora Beatriz Paredes del grupo parlamentario del PRI muchas gracias presidente para referir que el grupo parlamentario del PRI votará a favor de los tres dictámenes y felicitar a las comisiones que han hecho la presentación de los mismos consideramos crucial como ya lo expresó la senadora Hart el que haya adecuación legislativa después de que esta honorable asamblea esta legislatura tomó la trascendente determinación de subrayar la presencia de la población afrodescendiente en la constitución general de la república asimismo nos parece muy trascendental el que haya foco de atención especializado en el tema de la alfabetización digital sin duda el mundo contemporáneo requiere el que todos los ciudadanos puedan tener los instrumentos cognoscitivos que les permita incorporarse a la revolución digital habida cuenta que está marcando la época contemporánea y muchas de las expectativas y oportunidades y la posibilidad de compartir información estarán vinculados con el poder utilizar adecuadamente los instrumentos tecnológicos de la revolución digital y también su incidencia en los procesos productivos pero quiero detenerme de manera muy especial al dictamen que se vincula con la educación física con el fomento de la cultura física y de la realización de deporte para la población juvenil e infantil en nuestro país respetuosamente me parece que sería muy importante que la comisión de juventud pudiese llevar a cabo en combinación con la comisión de educación un foro de análisis de la estrategia en el sector educativo para impulsar la educación física es un tema que hemos venido comentando en repetidas ocasiones en nuestra comisión nos parece muy importante el planteamiento del dictamen que se ha puesto a nuestra consideración pero consideramos indispensable en el grupo parlamentario del PRI que el Estado mexicano tenga una política de fomento a la educación física y el deporte en la niñez y en la juventud por el papel tan relevante que pueden tener para la prevención de enfermedades todos nos hacemos cargo de que somos un país con muchos niños con obesidad y también para la prevención de adicciones nos parece que hay que ir un paso más adelante convocar a las instituciones involucradas pedir que se nos presente el programa general de enseñanza de educación física y cuáles son las alternativas con las que la Secretaría de Educación Pública y el propio Instituto de la Juventud y la CONADE van a coadyuvar para que esto sea una política en la práctica que beneficie a la niñez y a la juventud anuncio desde luego que votaremos a favor de los tres dictámenes gracias El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa presentó propuestas de modificación a los tres artículos del proyecto de decreto consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dé trámite a las propuestas presentadas si la Asamblea lo autoriza realizaremos la votación en lo general y en lo particular conjuntamente en un solo acto Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que las propuestas de modificación a los tres artículos del proyecto de decreto se despache inmediatamente después de concluida la discusión Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano Quienes estén por la negativa favor de levantar la mano Si se autoriza señor presidente En consecuencia procederemos a desahogar las propuestas de modificación del senador Mancera La votación en lo general y en lo particular se realizará conjuntamente en un solo acto Solicito a la Secretaría dar lectura a las propuestas de modificación de los artículos e inmediatamente consulte a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión Doy lectura a las propuestas de modificación Artículo tercero fracción tres proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de las personas jóvenes indígenas y afromexicanas así como los espacios para la convivencia y recreación sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias Artículo cuatro fracción quinta consultar en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas las políticas programas y acciones de desarrollo de las personas jóvenes indígenas y afromexicanas garantizar la participación de estos en su diseño y operación y en su caso incorporar la planeación nacional en sus recomendaciones propuestas décimo primera promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes de las personas jóvenes mexicanas en distintos ámbitos del acontecer nacional y en especial aquellas que reconozcan y fomenten la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y fortalezcan el respeto y el conocimiento de las diversas culturas existentes en el país décimo cuarta proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación de programas especiales de becas para fortalecer la educación bilingüe e intercultural la alfabetización la conclusión de la educación básica la capacitación productiva y la educación media superior y superior de las personas estudiantes indígenas y afromexicanas artículo 15 bis el Consejo Ciudadano se integrará con 20 jóvenes mayores de edad y de manera equitativa en cuanto a su género quienes serán seleccionados por la Junta Directiva de conformidad con la convocatoria publicada difundida premiamente entre las instituciones de educación superior las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario político o social los sectores público y privado los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas las propuestas están en la plataforma consulte a la asamblea si se admiten a discusión consulte a la asamblea si se admiten a discusión quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano les pido mantenga levantada su mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano si se admiten a discusión señor presidente están a discusión las propuestas presentadas en virtud de no haber oradores registrados consulte a la secretaría de la asamblea en votación económica si son de aprobarse las modificaciones a los artículos presentados por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa consulte a la asamblea en votación económica si son de aprobarse las modificaciones propuestas quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano si se aprueban señor presidente en consecuencia los artículos 3 4 y 15 bis se votarán nominalmente con las modificaciones aprobadas háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación en lo general y en lo particular con las modificaciones que fueron aceptadas por la asamblea proceda la secretaría a recoger la votación y abras el sistema electrónico para que manifiesten su voto quienes cuenten con el dispositivo para operación a distancia procederé a recoger la votación solicito a las senadoras y a los senadores que cuando escuchen su nombre manifiesten el sentido de su voto su nombre y grupo parlamentario ya no se consultará el voto de quienes pueden registrarlo a través del dispositivo electrónico y sólo se reportará en el resultado final de la votación en caso de que no se registre su voto haremos una segunda consulta inmediatamente para su comprobación Abreu Artiñano Rocío Adriana Adriana Abreu Artiñano Morena a favor gracias Acedes del Olmo Carlos Humberto Álvarez Lima José Antonio Cruz Añorbe Baños Manuel A favor Manuel Añorbe Baños A favor Manuel Añorbe Baños A favor Queda registrado Armenta Mier Alejandro Alejandro Armenta Mier de Morena a favor Gracias Ávila Villegas Eruviel Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo A favor Gracias Batres Guadarrama Martí Beltrones Sánchez Silvana Perdón Batres Guadarrama Martí a favor Registrado Gracias Beltrones Sánchez Silvana Beltrones Beltrones del Pría a favor Gracias Benavides Cobos Gabriela Gabriela Benavides Cobos del Partido Verde Ecologista de México a favor Registrado Bermudez Méndez José Erandi Bolaños Cacho Cue Raúl Burs Griffith Arturo A favor Buenos Aires Arturo Gracias Camino Farhat Verónica Noemí Camino Farhat Verónica de Morena a favor Gracias Carabeo Caramena Berta Alicia Berta Carabeo de Morena a favor Gracias Cárdenas Mariscal María Antonia Cárdenas Mariscal María Antonia de Morena a favor Gracias Cruz Gina Andrea Gina Cruz del PAN a favor Gracias De la Sierra Arámburo Nancy De León Villar Sacil De León Villar Sacil Encuentro Social a favor Gracias Doté Mata Primo Enrique Herrera José Ramón Enrique Herrera José Ramón Grupo Parlamentario de Morena a favor querida senadora Muchas gracias Fernández Balboa Mónica Mónica Fernández Balboa de Morena a favor Registrada Fósil Pérez Juan Manuel Gaitán Díaz María Graciela Juan Manuel Fósil Pérez del PRD a favor Registrado Gaitán Díaz María García Pérez del Partido Verde a favor Registrado Galarza Villaseñor José Alberto Alberto Galarza de Movimiento Ciudadano a favor secretaria Gracias Galaz Caletti Eva Eugenia Eva Galaz de Morena a favor Gracias García Cabeza de Vaca Ismael García Yáñez Ángel García Yáñez del Grupo Parlamentario del PRI a favor Registrado Gómez Urrutia Napoleón González Delgadillo Jesús Horacio González Delgadillo Jesús Horacio del PAN a favor Registrado Gutiérrez Castorena Daniel Daniel Gutiérrez Castorena de Morena a favor Gracias Susana Harp Jara Cruz Salomón Jara Cruz Salomón del Grupo Parlamentario de Morena a favor Registrado Lagunes Lagunes Soto Ruiz Alejandra Alejandra Lagunes Soto Ruiz Partido Verde a favor Gracias León Castellum Alejandra del Carmen Alejandra del Carmen León Castellum del PT a favor La de la Voz a favor López Rabadán Kenia López Rabadán Kenia del Partido Acción Nacional a favor Registrada López Sollano Saúl López Sollano Saúl a favor De acuerdo Lucero Olivas Miguel Ángel Miguel Ángel Lucero del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo a favor Lueva Nocantú María Soledad Susana Jardín Turribarría a favor Lueva Nocantú de Morena a favor Madero Muñoz Gustavo Enrique Gustavo Madero del Partido Acción Nacional a favor Secretaria Gracias Márquez Alvarado Marta Cecilia Martín del Campo Martín del Campo Juan Antonio Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo a favor Gracias Martínez Cázares Germán Martínez García Verónica Martínez García Verónica del Grupo Parlamentario del PRI Martínez Martínez Higinio Martínez Simón Mayuli Latifa Martínez Simón Mayuli a favor Gracias Mayorga Delgado Nubia Magdalena Menchaca Salazar Julio Méndez Ortiz Casimiro Senador Menchaca Salazar Julio Sí A favor Gracias Mícher Camarena Marta Lucía Mícher Camarena Marta Lucía de Morena A favor Gracias Monreal Ávila Ricardo Monreal A favor Gracias Mo Cahuich Arturo del Carmen Mo Cahuich Arturo Morena Morena A favor Gracias Mo Moya Clemente Roberto Juan Roberto Moya Clemente Delpan A favor Muchas Muchas gracias Murguía Gutiérrez María Guadalupe Guadalupe Murguía Acción Nacional A favor Gracias Narro 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 Céspedes José de Morena A favor A favor Navarro Navarro Acevedo Nadia de Acción Nacional A favor Registrado Novelo Osuna Gerardo Gracias Secretaria A favor Novelo Gracias Padilla Peña Joel Padilla Peña Joel del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo En Abstención Registrada Paredes Rangel Beatriz Elena Beatriz Paredes A favor Gracias Senadora Paz Alonso Raúl Pech Vargas José Luis Pérez Astorga Ernesto Ernesto Pérez Astorga de Morena A favor Registrado Pérez Cuellar Cruz Pérez Cuellar Morena A favor De acuerdo Pinedo Alonso Cora Cecilia Pinedo Alonso Cora Cecilia A favor Gracias Piña Gudiño Blanca Estela Piña Gudiño Blanca Estela de Morena A favor Gracias Ramírez Marín Jorge Carlos A favor Registrado Rementería del Puerto Yulén Rementería Jesúsa El Partido Nacional Registrado Senador Rodríguez Jesúsa Jesúsa Rodríguez de Morena A favor Gracias Rodríguez San Román Índira A favor Gracias Salazar Francisco Javier Francisco Javier Salazar Partido Nacional A favor Gracias Salgado García Nestora Salgado García Nestora del Grupo Parlamentario de Morena A favor Registrado Sánchez García Cecilia Margarita Sánchez García Cecilia Margarita de Morena Campeche A favor De acuerdo Sánchez Hernández Gloria Gloria Sánchez Hernández de Morena A favor Registrado Sánchez Ujía María Celeste María Celeste Sánchez Ujía de Morena A favor Gracias Gracias Solorza Nofraga José Alfonso Pascual Tellez Lili Lili Tellez Del Pan A favor Gracias Trasviña Jesús Lucía Lucía Trasviña de Morena A favor Registrado Valencia de la Mora Griselda Griselda Valencia de la Mora de Morena A favor Gracias Vasconcelos Héctor Vasconcelos Morena A favor Gracias Vasquez Mota Josefina Vasquez Mota Josefina Del Pana A favor Gracias Velasco Coelho Manuel Velasquez Mesa Ricardo Ricardo Velasquez A favor Gracias Zamora Guzmán Rogelio Israel Israel Zamora del Partido Verde A favor Gracias Juan Cepeda A favor Gracias Senado Volveré a pasar lista de los que no han ejercido su voto Acedes del Olmo Carlos Humberto Álvarez Lima José Antonio Cruz Álvarez Lima De Morena A favor Gracias Senado Bermúdez Méndez José Erandi Bolaños Cacho Cue Raúl Dote Mata Primo Senado Dote Mata Primo Pueden encender su micrófono para ejercer su voto A favor Gracias García Cabeza de Vaca Ismael Gómez Urrutia Napoleón Napoleón Gómez Urrutia de Morena A favor Gómez Urrutia A favor Gracias Susana Harp Márquez Alvarado Marta Cecilia Martínez Cázares Germán Martínez Miranda Higinio Mayorga Delgado Nubia Magdalena Méndez Ortiz Casimiro Paz Alonso Raúl Raúl Paz Alonso A favor Susana Harp A favor Susana Me dice que no se escuchó mi voto Susana Harp A favor Gracias Senadora Pech Vargas José Luis Solor Sanofraga José Alfonso Pascual Velasco Coelho Manuel Pregunto Pregunto Si falta Alguna Ciudadana Senadora O algún Ciudadano Senador De emitir su voto Pregunto Una vez Más Si falta Alguna Ciudadana Senadora O algún Ciudadano Senador De emitir su voto Ciérrase El sistema Para el registro Electrónico De votos A distancia Señora Presidenta Conforme al Registro De votación Se emitieron 111 Votos A favor Cero En contra Y una Abstención En consecuencia Queda aprobado En lo general Y en lo particular El proyecto De decreto Por el que Se reforman Diversas disposiciones De la ley Del Instituto Mexicano De la Juventud Se remite A la Cámara De Diputados Para los efectos Del artículo 72 Constitucional Tenemos Ahora La segunda Lectura Un dictamen De las Comisiones Unidas De Juventud Y Deporte Y de Estudios Legislativos El que Contiene Proyecto De decreto Por el que Se reforma La fracción Décima Segunda Del artículo Cuatro De la ley Del Instituto Mexicano De la Juventud En materia De alfabetización Digital Este dictamen Se deriva De las iniciativas De los senadores José Alejandro Peña Villa Y Raúl Golaños Cacho Cuen Presentadas El veintiuno De octubre Y el doce De diciembre De dos mil Diecinueve De manera Respectiva Y se dio La primera Lectura El pasado Veinticinco De marzo De este año Debido A que se encuentra Publicado En la Gaceta Del día De hoy Y está Disponible En la Plataforma Digital Solicito A la Secretaría Consulte A la Asamblea Si se omite La lectura Del dictamen Susana A favor De inmediato Susana A favor Morena Continúe La Secretaría Consulto A la Asamblea En votación Económica Si autoriza Que se omita La lectura Del anterior Dictamen Y se ponga A discusión De inmediato Quienes estén Por la Afirmativa A favor De levantar La mano Quienes estén Por la Negativa A favor De levantar La mano Si se autoriza Señora Presidenta La Presentación De este Dictamen Se realizó En la Exposición De los Presidentes De las Dictaminadoras Ocurrida Para el Proyecto Anterior En tal Virtud Y Toda vez Que el Dictamen Que nos Ocupa Consta De un Solo Artículo Se discutirá En lo General Y en lo Particular En un Solo Acto Tiene el Uso De la Palabra El Senador Miguel Ángel Mancer Espinosa Del Grupo Parlamentario De El Partido De la Revolución Democrática Entregó En la Mesa Directiva Una Propuesta De Modificación Al Artículo Cuatro Único Del Proyecto De Decreto Solicito A la Secretaría Dar Lectura A la Propuesta De Modificación Del Artículo Cuatro E Inmediatamente Consulte A la Asamblea En Votación Económica Si se Admite A Discusión Doy Lectura A Las Propuestas De Modificación Artículo Cuarto Fracción Décimo Segunda Diseñar Implementar Y Ejecutar Con Una Perspectiva De Transversalidad Programas Destinados Al Aprovechamiento De Las Capacidades Y Potencialidades De Las Personas Jóvenes En Su Desarrollo Económico Y Productivo A Través De La Incorporación Laboral De La Asignación De Fondos Destinados A La Generación Y Fortalecimiento Del Auto Empleo Donde Las Personas Jóvenes Tengan Participación Directa Ya Sea En Su Creación Desarrollo O Inclusión Laboral En Su Desarrollo Social A Través Del Conocimiento A Precio Y Creación De La Cultura En Los Ámbitos De Expresión De Las Artes Y Del Humanismo La Organización Juvenil El Liderazgo Social La Participación Ciudadana En Su Desarrollo Cognitivo Mediante El Fortalecimiento De La Alfabetización Digital Que Promueva El Desarrollo De Habilidades Digitales Y Tecnológicas Y En General En Todas Aquellas Actividades Que De Acuerdo A Su Capacidad Presupuesta Estén Orientados Al Desarrollo Integral De La Juventud Es Cuanto Presidenta Esta Discusión Solicito A la Secretaría Solicito A la Secretaría El Que Consulte Si Se Admite A Discusión Consulto A la Asamblea Si Se Admite A Discusión Quienes Estén Por La Afirmativa Favor De Levantar La Mano Les Pido Mantenga Levantada Su Mano Quienes Estén Por La Negativa A Favor De Levantar Su Mano Si Se Admite Discusión Señora Presidenta Está Discusión La Propuesta De Modificación En virtud De No Haber Oradoras Ni Oradores Registrados Consulte La Secretaría La Asamblea En Votación Económica Si Es De Aprobar Se La Modificación Presentada Por El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa Consulto La Asamblea En Votación Económica Si Es De Aprobar Se La Modificación Propuesta Quienes Estén Por La Afirmativa Favor De Levantar La Mano Les Pido Mantenga Levantada Su Mano Quienes Estén Por La Negativa Favor De Levantar Su Mano Si se aprueba Señora Presidenta En consecuencia el artículo se votará con la modificación aceptada en virtud de que no hay oradoras ni oradores registrados háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación y proceda la secretaría a recoger la votación en lo general y lo particular abriéndose el sistema electrónico para que manifiesten su voto quienes cuenten con el dispositivo para operación a distancia procederé a recoger la votación solicito a las senadoras y a los senadores que cuando escuchen su nombre manifiesten el sentido de su voto su nombre y grupo parlamentario ya no se consultará el voto de quienes pueden registrarlo a través del dispositivo electrónico y sólo se reportará en el resultado final de la votación en caso de que no se registre su voto haremos una segunda consulta inmediatamente para su comprobación Abreu Artiñano Rocío Adriana Rocío Adriana Abreu Artiñano Grupo Morena a favor gracias Aceres del Olmo Carlos Humberto Álvarez Lima José Antonio Cruz Álvarez Lima Morena a favor gracias Armenta Mier Alejandro Alejandro Armenta del Grupo Parlamentario de Morena a favor gracias Ávila Villegas Herubiel Valderas Espinosa Claudia Ester Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo a favor gracias Batrés Guadarrama Martí Batres Guadarrama Martí de Morena a favor gracias senador Beltrones Sánchez Silvana Beltrones del PRI a favor gracias Benavides Cobos Gabriela Bermúdez Méndez José Herándi Bolaños Bolaños Cacho Cue Raúl Burs Griffith Arturo A favor Burs Arturo de Morena Gracias Camino Farhat Verónica Noemí Camino Farhat Verónica a favor Gracias Carabeo Camarena Berta 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 Carabeo de Morena a favor Gracias senadora Cárdenas Mariscal María Antonia Cárdenas Mariscal María Antonia de Morena a favor Gracias Gina Andrea Cruz Gina Cruz del PAN a favor Gracias De León Villar Sacil De León Villar Sacil Encuentro Social a favor Registrado Doté Mata Primo El sentido de su voto senador a favor Enrique Herrera José Ramón Fernández Balboa Mónica Mónica Fernández Balboa de Morena a favor Gracias Fosil Pérez Juan Manuel Gaitán Díaz María Graciela Gaitán Díaz María Graciela del Partido Verde a favor Gracias Galarza Villaseñor José Alberto Galarza 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 de Movimiento Ciudadano a favor secretario Gracias senador Eva Galarza de Morena a favor Gracias senadora Galvez Ruiz Xochitl Chocitl del PAN del PAN a favor Gracias García Cabeza de Vaca Ismael A favor Ismael García Cabeza de Vaca Grupo Parlamentario de Acción Nacional Registrado García Yáñez Ángel García Yáñez Ángel del PRI a favor Gracias Gómez Urrutia Napoleón Napoleón Gómez Urrutia de Morena a favor Gracias González Delgadillo Jesús Horacio González Delgadillo Jesús Horacio de Partido Nacional a favor Gracias Gutiérrez Castorena Daniel Castorena Daniel de Morena a favor Registrado Susana Harp Jara Cruz Salomón Kempis Martínez Indira Lagunes Soto Ruiz Alejandra Alejandra Lagunes Soto Ruiz Partido Verde a favor Gracias León Gastelum Alejandra del Carmen Alejandra del Carmen León Gastelum del PT a favor Gracias La de la voz a favor López Rabadán Kenia López Rabadán Kenia del Partido Acción Nacional a favor Tengo un letrero secretaria que dice vacunen a los médicos ya Muchísimas gracias Gracias López Sollano Sollano Saúl de Morena Susana Harpi Turribarria a favor parece que tengo desfasado mi señal a favor por favor gracias 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 se registra el sentido de su voto senadora López Ollano Saúl a favor López Ollano si quedó registrado Lucero Olivas Miguel Ángel Miguel Lucero del grupo parlamentario del partido del trabajo a favor Gracias Luegano Cantú María Soledad Luegano Cantú de Morena a favor Madero Muñoz Gustavo Enrique Gustavo Madero del partido de acción nacional a favor secretaria Gracias Márquez Alvarado Marta Cecilia Marta Márquez a favor Gracias Martín del campo Martín del campo Juan Antonio Juan Antonio Martín del campo Martín del campo a favor Gracias Martínez Cázares Germán Martínez Cázares a favor Gracias Martínez García Verónica Martínez Miranda Higinio Martínez Simón Mayuli Latifa Martínez Simón Mayuli a favor Gracias Mayorga Delgado Nubia Magdalena Menchaca Salazar Julio Méndez Ortiz Casimiro Micher Camarena Marta 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 Lucía de Morena a favor Gracias Monreal Ávila Ricardo Mo Mo Arturo Arturo del Carmen Mo Arturo Morena a favor Gracias Moya 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 Clemente Roberto Juan Roberto Juan Moya Clemente del PAN a favor Gracias Senador Murguía Gutiérrez María Guadalupe Guadalupe Murguía Acción Nacional a favor Gracias Presidenta Narro Céspedes José Narro Céspedes José de Morena Zacatecas a favor Gracias Senador Navarro Acevedo Nadia Navarro Acevedo Nadia de Acción Nacional a favor Gracias Senadora Novelo Osuna Gerardo Padilla Peña Joel Padilla Peña Joel del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en protesta por la falta de pago de la Secretaría de Acción Pública Federal a los CENDIS de todo el país de 15 estados de la república que tienen 100 días sin se les pague un centavo todo este año en abstención se registra su voz Paredes Rangel Beatriz Elena Beatriz Paredes a favor Gracias Senadora Paz Alonso Raúl Raúl Paz a favor Gracias Pech Vargas José Luis Pérez Astorga Ernesto Pérez Cuellar Cruz Pérez Cuellar a favor Gracias Pinedo Alonso Cora Cecilia Me sumo a la protesta del senador Joel Padilla por lo tanto mi voto también es en abstención De acuerdo se registra Piña Gudiño Blanquistela Gracias Piña Gudiño Blanquistela de Morena a favor Gracias Ramírez Marín Jorge Carlos Ramírez Marín a favor Registrado Repito Ramírez Marín a favor Rementería del Puerto Yulén Jesúsa Rodríguez Jesúsa Rodríguez de Morena a favor Gracias Rodríguez Domínguez Marta María Rodríguez Domínguez Marta María a favor Gracias Rosales San Román Indira de Jesús Rosales San Román Indira a favor Gracias Salazar Sáenz Francisco Javier Francisco Javier Salazar Pan a favor Gracias Salgado García Nestora Salgado García Nestora del Grupo Parlamentario de Morena a favor Registrado Sánchez García Cecilia Margarita Sánchez Hernández Gloria Gloria Sánchez Hernández de Morena a favor Gracias Sánchez Ujía María Celeste María Celeste Sánchez Ujía de Morena a favor Registrado Puede registrar mi voto Cecilia Sánchez García de Morena Campeche a favor Gracias quedó registrada También también su servidora Gabriela Benavides a favor de Colima Josefina Vázquez Mota del PAN a favor por favor si puede registrar mi voto Ahora Ahora los vuelvo a nombrar Solor Sanofraga José Alfonso Pascual Lili Telles Lili Telles a favor Gracias Lucía Trasviña Lucía Trasviña de Morena a favor Gracias Valencia de la Mora Griselda Griselda Valencia de la Mora de Morena a favor Gracias Vasconcelos Héctor Héctor Vasconcelos Morena a favor Gracias Vázquez Mota Josefina Vázquez Mota Josefina del PAN a favor Gracias Senadora Velasco Coelho Manuel Velázquez Mesa Ricardo Velázquez de Morena a favor Gracias Zamora Guzmán Rogelio Israel Israel Zamora del Partido Verde Ecologista de México a favor Gracias Juan Cepeda a favor Acedez del Olmo Carlos Humberto Ávila Villegas Herubiel Benavides Cobos Gabriela Bermúdez Méndez José Herandi A favor Senadora a favor Gabriela Benavides Cobos del Verde a favor Queda registrado su voto senadora Bolaños Cacho Pue Raúl Enrique Herrera José Ramón José Ramón Enrique Herrera Grupo Parlamentario de Morena a favor querida senadora Gracias senador Fósil Pérez Juan Manuel A ver perdón Juan Manuel Fósil Pérez PRD a favor Gracias Sara Cruz Salomón Martínez García Verónica Martínez García Verónica a favor registrado Martínez Miranda Higinio Mayorga Delgado Nubia Magdalena Ya había dicho que sí por supuesto Menchaca Sabazar Julio Méndez Ortiz Casimiro Senador Menchaca al sentido de su voto A favor Gracias A favor Méndez Ortiz Casimiro Monreal Ávila Ricardo Novelo Osuna Gerardo Pech Vargas José Luis Pérez Astorga Ernesto Ernesto Pérez Astorga Morena A favor De acuerdo Rementería del Puerto Yulen Senador Senador El sentido Yulen Rementería del Partido Acción Nacional A favor A favor A favor Gracias Solor Sanofraga José Alfonso Pascual Velasco Coelho Manuel Pregunto Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto Menchaca si se registró a favor senadora Si quedó registrado Menchaca a favor si se registró senadora Así es si quedó registrado Por última vez pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto Cierres el sistema para el registro electrónico de votos a distancia señora presidenta conforme al registro de votación se emitieron 109 votos a favor cero en contra y dos abstenciones En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décima segunda del artículo cuatro de la ley del instituto mexicano de la juventud en materia de alfabetización digital se remite a la cámara de diputados para efectos del artículo setenta y dos constitucional tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las comisiones unidas de juventud y deporte y de estudios legislativos el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción novena del artículo treinta de la ley general de cultura física y deporte en materia de promoción de la educación física este dictamen recae a una minuta remitida por la colegisladora el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve y se le dio primera lectura el pasado veinticinco de marzo de este año debido a que se encuentra publicado en la gaceta del día de hoy y está disponible en la plataforma digital solicito a la secretaría consulte a la asamblea si se omite la lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato consulto a la asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen y se ponga a discusión de inmediato quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano si se autoriza señora presidenta la presentación de este dictamen se realizó en la exposición de los presidentes de las dictaminadoras ocurrida en el primer dictamen de las comisiones en virtud de que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto para participar en la discusión tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Lucero Olivas del grupo parlamentario del PT para hablar a favor del dictamen gracias presidenta senadores para nadie sorprende que una de las materias que más llama la atención a las niñas y a los niños así como a los adolescentes en nuestro país durante su paso por la escuela sea la de la educación física no sorprende porque esta asignatura ayuda a los menores a descubrirse pues se centra en el movimiento corporal para alcanzar un desarrollo integral de las capacidades físicas afectivas y cognitivas de cada una de las personas sin embargo con el desarrollo de las tecnologías y con la pérdida que se ha ido dando en las escuelas en el tema de educación física ha ido perdiendo su haber y su importancia es importante recordar que en el año 2016 la Secretaría de Salud declaró una emergencia sanitaria por tantos índices de obesidad en la población mexicana incluyendo una incidencia elevada en la población infantil la salud de todas las personas está altamente ligada a la actividad física que se realiza especialmente durante la primera infancia la infancia y la juventud etapas de la vida en la que se forman los hábitos y actitudes que nos acompañan durante el resto de nuestra vida por ello es deber del sistema educativo nacional cultivar la mente y el cuerpo a través de la educación física que ayude al desarrollo integral de las capacidades físicas de las niñas niños y jóvenes y que los prepare para tener una vida saludable y libre de enfermedades crónicas que se derivan con una vida sanitaria debemos de ir más allá de la visión reduccionista que indica que la educación física es sólo para bajar de peso para avanzar hacia una visión integral de la educación física porque las niñas y niños y adolescentes mexicanos requieren desarrollar capacidades y actitudes que les sirvan en su vida diaria en el deporte encontramos espacio para cultivar importantes valores como la confianza el trabajo en equipo el altruismo y la disciplina que nos puede llevar a lograr grandes objetivos personales como nacional por ello en abril de 2020 presenté una iniciativa para promover la integración de valores actitudes y habilidades que permitan comprender y manejar las emociones para generar competencias sociococionales que les permitan construir una identidad personal establecer relaciones tomar decisiones y aprender a manejar situaciones de manera positiva para el bienestar personal y el de los demás como senador y como licenciado de educación física estoy convencido de que esta asignatura es una actividad educativa recreativa social integrativa e incluso terapéutica fundamental en el desarrollo de la personalidad y académica de las niñas jóvenes y adolescentes el dictamen que hoy discutimos y aprobamos garantiza el interés superior de la niñez a crear mecanismos legales para que las niñas niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a la educación el cual es un derecho llave que potencia a través del principio de interdependencia el resto de los derechos humanos contenidos en los bloques de constitucionalidad y de convencionalidad en el grupo parlamentario del partido del trabajo tenemos la convicción de que el desarrollo integral de la niñez es fundamental para que puedan alcanzar sus objetivos de vida la educación debe ser integral y holística para que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo de la persona por ello votaremos a favor el presente dictamen muchas gracias gracias senador Miguel Ángel Lucero Olivas tiene el uso de la palabra la senadora María Graciela Gaitán Díaz del grupo parlamentario del partido verde también para hablar a favor con su permiso presidente compañera senadora y compañeros senadores considero muy importante que en el senado de la república llevemos a cabo modificaciones a los marcos normativos en materia de desarrollo del deporte y la cultura física en el presente caso vengo a posicionar en sentido positivo el dictamen elaborado por las comisiones unidas de juventud y de deporte y de estudios legislativos que recayó a la minuta con proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 30 de la ley general de cultura física y deporte al respecto la constitución general de la república reconoce en su artículo cuarto el derecho humano y fundamental que tenemos todas las personas a la cultura física y a la práctica del deporte asimismo en el numeral tercero se establece que los planes y programas de estudio incluirán entre otros la enseñanza de la educación física el deporte y la promoción de estilos de vida saludables por su parte la organización mundial de la salud define la educación física en función de la manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores en el cual vive en relación con los objetivos criterios y expectativas matizado con su salud física su estado psicológico su grado de independencia sus relaciones sociales los factores ambientales y sus creencias personales con base en lo interior la práctica de la actividad física y el deporte es una prioridad fundamental para construir una nación de ciudadanos íntegros y precisamente incorporar el hábito de la activación física sistemática trae como resultados tangibles el mejoramiento de la capacidad funcional y la calidad de vida de nuestras niñas niños adolescentes adultos y adultos mayores como maestra durante 31 años y directora de escuela te das cuenta que importante es tener en cada una de nuestras escuelas un maestro de educación física además la práctica del deporte por parte de la ciudadanía es una forma muy importante de combatir las principales causas de las enfermedades crónicas así como el sedentarismo y la obesidad que reducen la esperanza de vida de las personas de hasta 10 años por lo anterior las y los senadores del partido verde consideramos que mediante medidas legislativas como las que estamos discutiendo cumplimos estrictamente con el mandato constitucional en el sentido de que corresponde al estado la promoción fomento y estímulo de la cultura física y la práctica del deporte conforme a las leyes en la materia en este caso la ley general de cultura física y deporte por lo que solicitamos al pleno votar a favor dado que la finalidad de la reforma que nos ocupa tiene por objeto la preservación de la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas a través de la educación física por su amable atención muchas gracias es cuanto gracias senadora María Graciela Gaitán en virtud de que no hay más oradoras ni oradores registrados ni reservas recogeremos la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación proceda la secretaría a recoger la votación del dictamen y abrase el sistema electrónico para que se manifieste el voto de quienes cuenten con el dispositivo para la operación a distancia procederé a recoger la votación solicito a las senadoras y a los senadores que cuando escuchen su nombre manifiesten el sentido de su voto su nombre y grupo parlamentario ya no se consultará el voto de quienes pueden registrarlo a través del dispositivo electrónico y solo se reportará en el resultado final de la votación en caso de que no se registre su voto haremos una segunda consulta inmediatamente para su comprobación Abreu Artiñano Rocío Adriana Abreu Artiñano Rocío Adriana Morena a favor gracias a Cedes del Olmo Carlos Humberto Álvarez Lima José Antonio Cruz Armenta Mier Alejandro Ávila Villegas Herubiel Armenta Mier Alejandro a favor perdón a favor gracias registrado Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen Giovanna Bañuelos a favor gracias Batres Guadarrama Martí Batres Guadarrama Martí de Morena a favor gracias senador Beltrón Sánchez Silvana Beltrón Sánchez del PRI a favor Benavides Cobos Gabriela Gabriela Benavides Cobos del Partido Verde Ecologista de México a favor gracias Bermúdez Méndez José Erandi Botello Montes José Alfredo Botello Montes del Pan a favor registrado senador Furs Griffith Arturo Furs Griffith Arturo de Morena a favor registrado Camino Camino Verónica Noemí Camino Verónica a favor gracias Carabeo Camarena Berta Alicia Berta Carabeo de Morena a favor gracias Cárdenas 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 Mariscal María Antonia Cárdenas Mariscal María Antonia de Morena a favor gracias Andrea Cruz Cruz Blatris y Andrea del Pan a favor gracias De León Villar Sacil De León Villar Encuentro Social a favor gracias Doté Mata Primo Primo Doté a favor gracias Enrique Herrera José Ramón Fernández Balboa Mónica Mónica Fernández Balboa de Morena a favor gracias senadora Fosil Pérez Juan Manuel Gaitán Díaz María Graciela Gaitán Díaz María Graciela del Partido Verde a favor gracias Galarza Villaseñor José Alberto Galás Caletti Eva Eugenia Eva Galás de Morena a favor gracias García Cabeza de Vaca Ismael a favor Ismael García Cabeza de Vaca registrado García Yáñez Ángel García Yáñez Ángel de Pri a favor gracias Gómez Urrutia Napoleón González Delgadillo Jesús Horacio perdón Gómez Urrutia Napoleón Morena a favor registrado González Delgadillo Jesús González Delgadillo Jesús Horacio por el PAN a favor Gracias senador Gutiérrez Castorena Daniel Daniel Gutiérrez Castorena Morena a favor gracias querida senadora Susana Sartic Urrutia a favor senadora José Ramón Enríquez Morena a favor querida senadora queda registrado el sentido de su voto gracias Herrera Ruiz Gilberto Jara Cruz Salomón Jara Cruz Salomón de Grupo PAN a favor queda registrado Lagunes Soto Ruiz Alejandra Alejandra Lagunes Soto Ruiz Partido Verde a favor gracias León Gastelum Alejandra del Carmen León Alejandra del Carmen del PT a favor gracias la de la voz a favor López Rabadán Kenia López Rabadán Kenia del Partido Acción Nacional a favor gracias gracias López Ollano Saúl López Ollano Saúl de Morena a favor gracias Lucero Olivas Miguel Ángel Lucero del Partido del Trabajo me uno a mi compañero Joel Padilla senador Joel Padilla por la regularización de los CENDI y del sistema CADI cumpliendo al tercer acuerdo del presidente de la república yo me declaro a favor gracias Luévano Cantú María Soledad Luévano Cantú de Morena a favor gracias Madero Muñoz Gustavo Enrique Márquez Alvarado Marta Cecilia Marta Márquez a favor gracias Martín del Campo Martín del Campo Juan Antonio Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo a favor gracias Martínez Cázares Germán Martínez Cázares a favor gracias Martínez García Verónica Martínez García Verónica a favor gracias Martínez Miranda Higinio Martínez Simón Mayulia Latifa Martínez Simón Mayulia a favor gracias Menchaca Salazar Julio Menchaca Julio a favor senadora gracias senador Méndez Ortiz Casimiro Mesa Lucy Mícher Camarena Marta Lucía Mícher Camarena Marta Lucía de Morena a favor gracias senadora Monreal Ávila Ricardo Monreal a favor gracias Mo Cahuich Arturo del Carmen Moya Clemente Roberto Juan Roberto Moya Clemente del Pan a favor gracias Murguía Gutiérrez María Guadalupe Guadalupe Murguía a favor gracias Narro Cahuich Arturo del Carmen a favor queda registrado el sentido de su voto senador José Narro Céspedes José Narro Céspedes de Morena a favor gracias senador Navarro Acevedo Nadia Navarro Acevedo Nadia de Acción Nacional a favor gracias secretaria gracias senadora Novelo Osuna Gerardo Padilla Peña Joel Paredes Rangel Beatriz Elena Padilla Peña senadora queda registrado senador no he votado mientras la C mientras el Senado está legislando a favor de la niñez la C deja de cumplir el tercer compromiso del presidente de la república popularizar los cendis del país por ello en protesta en protesta legislativa mi voto es en abstención queda registrado en el sentido de su voto senador Beatriz Elena Beatriz Paredes a favor gracias senadora Paz Alonso Raúl Alonso Raúl a favor gracias Pech Vargas José Luis José Luis Pech Vargas de Morena a favor gracias Pérez Astorga Ernesto Ernesto Pérez Astorga de Morena a favor gracias Pérez Cuellar Cruz Pérez Cuellar Morena a favor Pérez Flores Sergio Sergio Pérez Flores de Morena a favor gracias Pinedo Alonso Cora Cecilia Pinedo Alonso Cora Cecilia a favor y me sumo a la protesta de mi compañero Joel Padilla en favor del pago de los Cendis queda registrado su voto Piña Gudiño Blanca Estela Piña Gudiño Blanca Estela del grupo Morena a favor y también exijo a la CEP el pago inmediato a Cendis apoyo al compañero Ramírez Marín Jorge Carlos Ramírez Marín apoyo el pago inmediato a Cendis y también me pronuncio a favor de los Cámbios Rementería del Puerto Yulen Yulen Rementería del Puerto del Partido de Acción Nacional a favor Gracias Reynoso Sánchez Alejandra Noemí Alejandra Reynoso del Partido Acción Nacional a favor Gracias Jesús Rodríguez Jesús Rodríguez de Morela a favor Gracias Rodríguez Domínguez Marta María Rosales Sanromán Indira de Jesús Sí quedó registrado en el sentido de su voto Senadora Rosales Sanromán Indira a favor Gracias Salazar Sáenz Francisco Javier Francisco Javier Salazar Partido Nacional pidiendo que ya les paguen a los Cendis a favor Salgado García Nestora Salgado García Nestora del Grupo Parlamentario de Morena a favor Gracias Sánchez García Cecilia Margarita Sánchez García Cecilia Margarita de Morena a favor Gracias Sánchez Hernández Gloria Gloria Sánchez Hernández de Morena a favor Gracias Sánchez Sugía María Celeste María Celeste Sánchez Sugía de Morena a favor Gracias Sandoval Urban Evelia Solor Sanofraga José Alfonso Pascual Tellez Lili Lucía Trasviña Lucía Trasviña Del Pan a favor Lucía Trasviña de Morena a favor Gracias Valencia de la Mora Griselda Griselda Valencia de la Mora de Morena a favor Gracias Vasconcelos Héctor Vázquez Mota Josefina Vázquez Mota Josefina del Pan a favor Gracias Velasco Coelho Manuel Velasquez Mesa Ricardo Ricardo Velasquez de Morena a favor Gracias Villarreal Zavala Audelia Estela Zamora Guzmán Rogelio Israel Israel Zamora del Partido Verde Perdón Israel Zamora del Partido Verde a favor Juan Cepeda a favor Registrado Una vez más se hace lectura Aceres del Olmo Carlos Humberto Álvarez Lima José Antonio Cruz Álvarez Lima de Morena a favor Gracias Ávila Villegas Herubiel Sí Sí A favor Herubiel Ávila A favor Gracias Bermúdez Bermúdez Méndez José Herándi Fósil Pérez Juan Manuel Madero Muñoz Gustavo Enrique Gustavo Madero a favor del Partido Acción Nacional a favor Gracias Martínez Miranda Higinio Méndez Ortiz Casimiro Novelo Osuna Gerardo Solor Sanofraga José Alfonso Pascual Pasconcelos Héctor Velasco Coelho Manuel Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto Ramírez Marín quedó registrado senadora Sí quedó su voto registrado a favor Muchas gracias Pregunto una vez más si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano semanador de emitir su voto Arturo registrado Perdón alguien está haciendo uso de la voz Sí Arturo quedó registrado Sí quedó registrado a favor Gracias No hay de qué Cierrese sistema para el registro electrónico de votos a distancia Señora presidenta conforme al registro de votación se emitieron 114 votos a favor cero en contra y una abstención En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma la fracción novena del artículo 30 de la ley general de cultura física y deporte en materia de promoción de la educación física se remite al ejecutivo federal para los efectos constitucionales tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las comisiones unidas de cultura y estudios legislativos el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la ley general de cultura y derechos culturales para la incorporación de la participación de la cámara de diputados en la reunión nacional de cultura este dictamen recae a una minuta recibida el 20 de febrero del 2020 y se le dio primera lectura el pasado 25 de marzo del 2021 debido a que se encuentra publicado en la gaceta del día de hoy y está disponible en la plataforma digital solicito a la secretaría consulte a la asamblea si se omite la lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato consulto a la asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen y se ponga a discusión de inmediato quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano si se autoriza señora presidenta en consecuencia se concede el uso de la palabra al senador Juan Roberto Juan Moya Clemente del grupo parlamentario de acción nacional para presentar este dictamen a nombre de la comisión de cultura presentará en una sola intervención a los dictamenes siete que es este que nos ocupa y ocho que será el siguiente gracias con su permiso señora presidenta compañeros y compañeros senadores con gusto presento en nombre de las comisiones unidas de cultura y de estudios legislativos dos dictamen para los cuales solicito atentamente el voto favorable de esta asamblea el primero de ellos es sobre un proyecto de decreto aprobado por la cámara de diputados con una como con motivo de una iniciativa del diputado Ricardo flores suárez del grupo parlamentario de partido acción nacional de ese órgano legislativo se trata de una reforma a la ley general de cultura y derechos culturales con la finalidad de que los integrantes de la comisión ordinaria de cultura y cinematografía de la cámara de diputados participen en la reunión nacional de cultura que por disposición de ley debe realizarse cada año dicha reunión es convocada por la secretaría de cultura federal y en ella participan las dependencias homólogas de las entidades federativas y a invitación expresa representantes de los sectores de las artes y la cultura en nuestro país es una reunión que tiene entre otros propósitos alinear los objetivos de la política pública en la materia y sentar las bases de participación y colaboración en acciones y programas comunes entre las diversas dependencias de cultura de los órdenes federal y estatal de gobierno por cuatrocientos cuatrocientos treinta y dos fotos a favor de la iniciativa los diputados aprobaron que a esa reunión puedan ser invitados los integrantes de la comisión de cultura y cinematografía de la cámara de diputados y quienes participamos en la dictaminación de este proyecto de decreto expresamos nuestro voto a favor de la propuesta es de considerarse que la ley establece un procedimiento de invitación expresa por parte de la autoridad convocante en este caso la secretaría de cultura del orden federal de gobierno el segundo proyecto de dictamen que las comisiones de cultura y de estudios legislativos someten a su consideración es para conmemorar el día nacional de la poesía se trata sin duda de una propuesta que nos presenta el grupo parlamentario del partido verde ecologista de méxico en el senado y tiene como fin asignar un día del año calendario para llevar a cabo actividades que permitan reconocer y entrar a la memoria la gran diversidad de poetas y poemas de autores nacionales e internacionales la fecha que se propone en el proyecto de decreto es coincidente con la fecha en la que la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura celebra esta actividad de gran trascendencia para el mundo de la literatura y las humanidades la cual se realiza desde el año de 1990 como ustedes saben la poesía es uno de los géneros literarios más acreditados para transmitir una emoción o un sentimiento a través de figuras literarias se expresan ideas que difícilmente podrían explicarse de otra manera en todos los tiempos y en todas las lenguas siempre ha habido poetas desde aquellos que cuentan la historia épica de los pueblos hasta los que revelan los secretos más sensibles de las personas muchos de los textos más memorables de la humanidad como los antiguos libros Vega o la divina comedia fueron escritos en verso para expresar con mayor precisión sus mensajes incluso en la larga prosa del ingenioso hidalgo don Quijote de la mancha su autor Miguel de Cervantes acude a figuras poéticas para explicar las andananzas de tan prodigioso personaje y nuestras lenguas pues no son excepción porque México ha sido tierra fértil de poetas y traigo a la memoria a Nezahualcóyotl con una sentencia aunque sea de jade se quiebra aunque sea de oro se rompe aunque sea plumaje de Quetzal se desgarra no para siempre en la tierra solo un poco aquí también convoco la letra profunda de Octavio Paz soy hombre duro poco y es enorme la noche pero mino encima arriba las estrellas escriben sin entender comprendo también soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea la poesía es como una fotografía permanente y adaptable a cada lector bajo imágenes abstractas figurativas o realistas todas ellas importantes para la formación y enriquecimiento de las personas por todo ello quienes integramos a las comisiones dictaminadoras solicitamos muy atentamente su voto favorable para ambas propuestas de dictamen por su atención muchas gracias 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 senador roberto molla para posicionar el dictamen a nombre de la comisión de estudios legislativos tiene el uso de la palabra el senador Manuel añorbe baños también va a ser el posicionamiento conjunto de este dictamen y el que sigue con la venia de la presidencia aprovecho la ocasión para presentar los dos dictámenes que aprobamos las comisiones unidas de cultura presidida por mi amiga la senadora Susana Hart y de estudios legislativos por los que se reforma el artículo 35 de la ley general de cultura y derechos culturales y se declara el 21 de marzo de cada año como día nacional de la poesía el primero de ellos tiene el propósito de incluir la primera participación de los integrantes de la comisión de cultura y cinematografía de la cámara de diputados en el marco de la reunión nacional de cultura como lo establece la ley general de cultura y derechos culturales en el marco de la reunión nacional de cultura podrán participar representantes de agrupaciones dedicadas a la creación difusión e investigación de las expresiones y manifestaciones de la cultura y de las organizaciones de la sociedad civil en ella se proponen directrices de política pública en materia cultural se presentan propuestas de trabajo en conjunto de las instituciones de los órdenes de gobierno federal y estatal se proponen políticas de impacto cultural en comunidades y regiones que fortalezcan la cohesión social la solidaridad y la cooperación entre personas grupos y generaciones entre otros asuntos se trata de un encuentro al más alto nivel institucional para generar acciones y programas que permitan alinear los objetivos de la política pública nacional cumpliendo cumplimiento de los derechos culturales de los mexicanos desde esa perspectiva el proyecto de decreto propone incorporar la participación de la cámara de diputados a través de los integrantes de la comisión de cultura y cinematografía cuerpo colegiado que tendrían de este modo la oportunidad de conocer los puntos de vista experiencias necesidades e inquietudes del sector institucional de los órdenes de gobierno en materia de cultura en segundo lugar me refiero al proyecto de decreto por el que se declara el 21 de marzo de cada año como día nacional de la poesía aquí vale la pena resaltar que la organización de las naciones unidas refiere que la poesía es una manifestación de la diversidad en el diálogo de la línea y circulación de las ideas por medio de la palabra de la creatividad y la innovación la poesía además contribuye a la diversidad creativa al postular de manera siempre renovada la forma en que usamos las palabras y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad a través de sus asociaciones metáforas y a su gramática singular el lenguaje poético constituye sin duda otra faceta el diálogo entre las culturas es por ello que la poesía además de proveer de tantos versos que endulzan el alma también ha sido plataforma para plasmar la realidad del mundo en cada etapa de su historia en sus letras la poesía también ha sido herramienta del poeta para denunciar las injusticias sociales las crisis de su tiempo reclamar los derechos civiles honrar a los héroes y víctimas y nuestro país ha sido cuna de grandes poetas como el de Zahualcóldo Juan Aynés de la Cruz Salvador Díaz Mirón Amado Nervo Guadalupe Teresa Amor Jaime Sabines Octavio Paz y José Emilio Pacheco entre muchos otros la poesía ha permitido que el hombre no imaginaba viajar a lugares sentado desde el estudio de su hogar y satisfacer el alma premiando la felicidad y la creatividad permitiendo tomar conciencia de las situaciones actuales y reales incluso de situaciones futuras la organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura la UNESCO aprobó declarar el 21 de Marzo como el Día Mundial de la Poesía para recordar al mundo entero esta bella arte con la finalidad de fomentar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y permitir que las lenguas que se encuentran amenazadas puedan crear un vínculo de comunicación con el mundo entero en suma compañeras y compañeros senadores declarar el 21 de Marzo como el Día Nacional de la Poesía cumple el objetivo de promover la enseñanza de la poesía fomentar la tradición oral de los recitales de poéticos apoyar a las pequeñas editoriales crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte sino una vía de expresión que permite a las comunidades transmitir sus valores y fueros más internos y reafirmarse en su identidad y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas como el teatro la danza la música y la pintura es por ello que celebro la buena voluntad de los integrantes de las comisiones dictaminadoras toda vez que observamos que estas dos propuestas fortalecen la promoción de la cultura en nuestro país la cultura es una parte fundamental en el desarrollo de los pueblos y las sociedades a través del tiempo con ellos se forma por supuesto la identidad y se cimientan sus raíces por esto finalizo invitando a todas y todos ustedes a votar a favor de estos dictámenes para que el arte y la cultura sean el camino que lleven a nuestro país hacia un futuro mejor en paz y fraterno por su atención muchas gracias gracias senador ramírez perdón senadora añorbe esta discusión en dictamen en virtud de que no hay oradoras ni oradores registrados ni reservas recogeremos la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto háganse los avisos a que se refiere el artículo cincuenta y ocho del reglamento para informar de la votación proceda la secretaría a recoger la votación del dictamen y abrase el sistema electrónico para que se manifieste el voto de quienes cuenten con el dispositivo para la operación a distancia procederé a recoger la votación solicito a las senadoras y a los senadores que cuando escuchen su nombre manifiesten en el sentido de su voto su nombre y grupo parlamentario ya no se consultará el voto de quienes pueden registrarlo a través del dispositivo electrónico y solo se reportará en el resultado final de la votación en caso de que no se registre su voto haremos una segunda consulta inmediatamente para su comprobación Abreu Artiñano Rocío Adriana Aceves del Olmo Carlos Humberto Álvarez Icaza Longoria Emilio Álvarez Lima José Antonio Cruz Armenta Mier Alejandro ¿Puedo votar todavía? ¿No te molestaría? ¿Rocío Abreu Artiñano Morena a favor? ¿Rocío Abreu a favor? Sí, por favor Álvarez Icaza ya quedó a favor también Álvarez Lima José Antonio Cruz a favor Álvarez Lima gracias senador Ávila Villegas Herubiel Valderas Espinosa Claudia Ester Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo a favor gracias Batres Guadarrama Martí Martí Batres Guadarrama de Morena a favor Beltrones Sánchez Silvana Beltrones Sánchez del PRI a favor Benavides Cobos Gabriela Bermúdez Méndez José Erandi Bolaños Cacho Pue Raúl Botello Montes José Alfredo José Alfredo Botello Montes a favor gracias Burs Griffith Arturo Burs Griffith Arturo a favor Camino Farhad Verónica Noemí Camino Farhad Verónica a favor Gracias Carabeo Camarena Berta Alicia Berta Carabeo de Morena a favor Cárdenas Mariscal María Antonia Cárdenas Mariscal María Antonia de Morena a favor Gina Andrea Cruz vacunen a los médicos ya Gina Cruz del PAN a favor Antonia Gracias María Antonia Nancy de la Sierra Nancy de la Sierra Partido del Trabajo a favor Gracias De León Villar Facil Don Villar a favor Encuentro Social Gracias Doté Mata Primo Primo Doté a favor Gracias Enrique Herrera José Ramón Enrique Herrera José Ramón Grupo Parlamentario Morena a favor querida senadora Gracias Fernández Balboa Mónica Mónica Fernández Balboa de Morena a favor Fosil Pérez Juan Manuel Gaitán Díaz María Graciela Gaitán Díaz María Graciela del Partido Verde Colocista a favor Galarza Villaseñor José Alberto Galarza Villaseñor José Alberto de Movimiento Ciudadano a favor secretario Gracias senador Galaz Caletti Eva Eugenia Eva Galaz de Morena a favor Gracias Galvez Ruiz Xochitl Vacunen Vacunen a los médicos ya y páguenle a los Endis Xochitl Galvez del PAN a favor Gracias García Cabeza de Vaca Ismael Ismael García Cabeza de Vaca a favor García Yáñez Ángel García Yáñez Ángel de Grupo Parlamentario del PRI a favor Gómez Urrutia Napoleón Napoleón Gómez Urrutia de Morena a favor González Delgadillo Jesús Horacio González Delgadillo Jesús Horacio por el PAN Nuevo León también agradeciendo que se vacunen a todos los médicos a la brevedad y el voto es a favor gracias gracias Gutiérrez Castorena Daniel Castorena Daniel de Morena a favor gracias Susana Jart Susana Jart Tito Rivarría a favor gracias Jara Cruz Salomón Salomón Jara Cruz del Grupo Parlamentario de Morena a favor gracias Lagunes Soto Ruiz Alejandra Alejandra Lagunes Soto Ruiz Partido Verde a favor gracias León Gastelum Alejandra del Carmen León Gastelum Alejandra del Carmen del PT a favor la de la voz a favor López Rabadán Kenia gracias la solicitud al gobierno federal es muy clara vacunen a los médicos ya están salvando la vida de las y los mexicanos del Partido Acción Nacional López Rabadán a favor López Ollano Saúl López Ollano Saúl de Morena a favor Lucero Olivas Miguel Ángel Miguel Ángel Lucero del Partido del Trabajo exigiendo la regulación de Sendis del Sistema Cádiz a favor López 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 María Soledad Madero Muñoz Gustavo Enrique Gustavo Madero del Partido Acción Nacional a favor secretario gracias Márquez Alvarado Marta Cecilia Se vacunen ya a los médicos a favor Martín del Campo Martín del Campo Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo a favor Martínez Cázares Germán Martínez García Verónica Martínez García Verónica del PRI a favor Martínez Hernández Isigenia Martínez Hernández Isigenia a favor Martínez Miranda Isinio Martínez Simón Mayuli Latifa Martínez Simón Mayuli a favor Mayorga Delgado Nubia Magdalena Menchaca Salazar Julio Méndez Ortiz Casimiro Nuestro reconocimiento a la campaña nacional de vacunación de liberales estarían vendiendo en estos momentos la vacuna a favor Mícher Camarena Marta Lucía Monreal Ávila Ricardo Julio Menchaca 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 a favor Menchaca a favor Monreal Ávila Ricardo Monreal a favor Arturo del Carmen Morena a favor Moya Clemente Roberto Juan Moya Clemente Roberto Juan a favor Murguía Gutiérrez María Guadalupe Guadalupe Murguía a favor Narro Céspedes José Navarro Acevedo Nadia Senador Narro Sí el senador José Narro Céspedes de Morena a favor Gracias Novelos Una Gerardo Padilla Peña Joel Padilla Peña del Partido del Trabajo en protesta legislativa por la falta de regulación a los Cendis Tierra Libertad del País en 15 Estados de la República siendo el tercer compromiso del Presidente de la República en abstención y solidaridad por la falta de pago en días casi a esta fecha Se registra el sentido de su voto Paredes Rangel Beatriz Elena Beatriz Paredes a favor Paz Alonso Raúl Paz a favor Pech Vargas José Luis José Luis Pech de Morena a favor Pérez Astorga Ernesto Ernesto Pérez Astorga Morena a favor Pérez Cuellar Cruz Pinedo Alonso Cora Cecilia Pinedo Alonso Cora Cecilia a favor Piña Gudiño Blanca Estela Piña Gudiño Blanca Estela de Morena a favor Ramírez Marín Jorge Carlos Ramírez Marín a favor Rementería del Puerto Yulén Yulén Rementería del Puerto del Partido Acción Nacional a favor de que se vacunen a los médicos y también de que se vacunen Reynoso Sánchez Alejandra Noemí Reynoso Sánchez Alejandra del Partido Acción Nacional de que se vacunen a todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud Médicos del Sector Público y Médicos del Sector Privado Jesúsa Rodríguez Jesúsa Rodríguez de Morena a favor Rodríguez Domínguez Marta María Rodríguez Domínguez Marta María a favor que se vacunen Rosales San Román Indira de Jesús Rosales San Román Indira de Jesús a favor de que en carácter de urgente se vacunen a todos los médicos del Sistema de Salud de nuestro país Salazar Sáenz Francisco Javier Francisco Javier Salazar vacunen a todo el personal de salud ya sean muertos a favor del dictamen Salgado García Nestora Salgado García Nestora del grupo parlamentario de Morena a favor Sánchez García Cecilia Margarita Sánchez García Cecilia de Morena Campeche a favor Sánchez Sánchez Hernández Gloria Gloria Sánchez Hernández de Morena a favor Sánchez Ujía María Celeste María Celeste Sánchez Ujía de Morena a favor Solor Sanofraga José Alfonso Pascual Lili Telles Basta de Mezquindad que se vacune primero a todo el personal de salud de México Lili Telles del PAN a favor Lucía Trasviña Lucía Trasviña en contra de la infodemia hay campañas orquestadas que se están aprovechando de manera irresponsable y que se difunden y que son evidentemente falsas es un acuerdo de la Organización Nacional de Naciones Unidas combatir la infodemia gracias y a favor del dictamen Valencia de la Mora Griselda Valencia de la Mora de Morena a favor gracias Vasconcelos Héctor Vázquez Mota Josefina Vázquez Mota Josefina a favor vacunen Américos Velasco Coelho Manuel Velasquez Mesa Ricardo Zamora Zamora Guzmán Rogelio Israel Israel Zamora del partido Verde a favor Ricardo Velasquez de Morena a favor de acuerdo Juan Cepeda a favor gracias senador 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 no 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 parece bien a Céves del Olmo Carlos Humberto Ávila Villegas Herubiel Valderas Espinosa Claudia Esther Benavides Benavides Cobos Gabriela Bermúdez Méndez José Herándi Bolaños Cacho Raúl perdón si Bermúdez Méndez José Herándi a favor de que se vacunen a médicos y enfermeras del sector público y privado que se deje de estar simulando gracias senador Fósil Pérez Juan Manuel no mientan luego no Cantú María Soledad Martínez Cázares Germán Martínez Miranda Higinio Mayorga Delgado Nubia Magdalena Mícher Camarena Marta Lucía Mícher Camarena Marta Lucía a favor y se está vacunando al personal médico desde el 20 de enero no mientan Navarro Acevedo Nadia no mientan Novelos una Gerardo Pérez Cuellar Cruz Solor Sanofraga José Alfonso Pascual Vasconcelos Héctor Velasco Coelho Manuel pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto una vez más pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto el hubiera a favor por favor de acuerdo de acuerdo ¿alguien más? cierres el sistema para el registro electrónico de votos a distancia señor presidente conforme al registro de votación se emitieron 109 votos a favor cero en contra y una abstención en consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma el artículo 35 de la ley general de cultura y derechos culturales para la incorporación de la participación de la cámara de diputados en la reunión nacional de cultura se remite al ejecutivo federal para los efectos constitucionales tenemos ahora la segunda lectura a un dictamen de las comisiones unidas de cultura y de estudios legislativos el que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 21 de marzo de cada año como día nacional de la poesía este dictamen considero una iniciativa del grupo parlamentario del verde presentada el 24 de marzo de 2020 se le dio primera lectura el pasado 25 de marzo debido a que se encuentra publicado en la gaceta el día de hoy solicito a la secretaría consulte a la asamblea si se omite la lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato con gusto presidente consulto a la asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen y se ponga a discusión de inmediato quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano y mantenerla arriba quienes estén por la negativa favor de levantar la mano si se autoriza presidente en consecuencia se le concede el uso de la palabra a la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso para hablar a nombre de este dictamen gracias presidente senadora y senadores como expresó Carlos la poesía es el diario del animal marino que vive en la tierra con ganas de volar por los aires la poesía es una búsqueda de sílabas para disparar a las barreras de lo desconocido y lo incognoscible la poesía es un guión fantasma que cuenta cómo se hacen los arcoiris y por qué se desaparecen México es sinónimo de poesía ya que ésta nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales en el en la era prehispánica recordamos con orgullo la figura de Nesahualcóyot poeta de vuelo alto que profesaba un amor por el senzontle el jade las flores y el águila real pero un amor mayor a su hermano el hombre asimismo la importancia de Aksakayat el tlatuani más joven que ascendió a un trono a la edad de 19 años o de Nesahualpili hijo de Nesahualcóyot y la poesía maya que nos ha sido legada a través del Popol Vuh en la época colonial tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz ícono de la voz femenina y coyosonetos están llenos de poética visión y desarrollo feminismo que trasciende el tiempo y nos habla hoy con fuerza viva al recordar que existen hombres que acusan a la mujer sin razón recordemos la riqueza del lenguaje poético de Guillermo Prieto Vicente Riva Palacio Juan de Dios Pesa o Ignacio Ramírez cuya voz enalteció y forjó una identidad nacional leamos y releamos a Manuel Acuña Gutiérrez Nájera Alfonso Reyes Amado Nervo y Juan José Tablada quienes enaltecieron que el ser poeta no es una profesión sino una condición un poema exige la elección de la palabra exacta de forma milimétrica es como néctar de literatura exprimido lo superfluo solo queda aquello lleno de jugoso significado como señaló el único premio Nobel de la literatura de México Octavio Paz cada poema es único en cada obra late con mayor o menor grado toda la poesía cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre ya lo llevaba dentro ya lo escribió Javier Villarurrutia amar es escuchar sobre tu pecho hasta colmar la oreja codiciosa el rumor de tu sangre y la marea de tu respiración acompasada en el grupo parlamentario del partido del trabajo creemos que leer poesía es una forma de amar tanto al ser humano como a la naturaleza así como a la vida en la poesía encontramos el significado ulterior de la vida que nos llama desde el subconsciente y se hace carne en el arte de la palabra por lo que celebramos que exista un día que enaltezca esta forma de arte muchas gracias en virtud de que no hay más oradores registrados ni reservas recogeremos la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 para informar de la votación proceda la secretaría a recoger la votación del dictamen y abrase el sistema electrónico para que se manifieste el voto de quienes cuenten con el dispositivo para la operación a distancia gracias presidente procederé a recoger la votación solicitándole a las y los senadores que cuando escuchen su nombre manifiesten el sentido de su voto grupo parlamentario y por favor en una segunda vuelta aquellos que no lo pudieron hacer volveremos a reiterar sus nombres así que si me lo permite presidente iniciamos con Abrego Antignano Rocío Adriana Aceves del Olmo Carlos Humberto Álvarez Lima José Antonio Añor Bebaños Manuel A favor Gracias senador Armenta Mier Alejandro Alejandro Armenta del grupo parlamentario de Morena a favor secretaria muchas gracias gracias Ávila Villegas Herubiel a favor Herubina Vilapria a favor gracias senador gracias Valderas Espinoza Claudia Esther Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo a favor gracias senadora senadora Valderas Espinoza se escuchó el sentido de su voto Batres Guadarrama Martín Batres Guadarrama Martín a favor gracias senador Beltrón Sánchez Silvana Beltrón Sánchez del PRI a favor gracias Benavides Cobos Gabriela Gabriela Benavides Cobos del Partido Verde Coloquista a favor gracias Bermúdez Méndez José Herández Bermúdez Méndez José Herández del PAN a favor gracias Bolaños Cacho Cuerra Raúl Botello Montes José Alfredo José Alfredo Botello Montes del PAN a favor gracias Burs Griffith Arturo Camino Farhat Verónica Noemí Camino Farhat Verónica a favor gracias Carabeo Camarena Berta Alicia Berta Carabeo de Morena a favor gracias Cárdenas Mariscal María Antonia Cárdenas Mariscal María Antonia de Morena a favor gracias Covarrubias Cervantes María Guadalupe Hijo a favor gracias senadora Cruz Black Flet Gina Andrea del PAN a favor gracias gracias senadora la de la voz a favor de León Villar Facil de León Villar Encuentro Social a favor senadora Nancy gracias Dote Mata Primo mi nombre es Dote Primo Dote a favor senadora disculpe usted senador Dote con acento en la E gracias Enríquez Herrera José Ramón Ramón José Ramón Enríquez Herrera Grupo Parlamentario Morena a favor querida senadora gracias Fernández Valvoa Mónica también Mónica Fernández Valvoa a favor gracias senadora Fosil Pérez Juan Manuel Gaitán Gaitán Díaz María Graciela Gaitán Díaz María Graciela del Partido Verde a favor gracias Galarza Villaseñor José Alberto Galaz Caletti Eugenia García Cabeza de Vaca Ismael García Yáñez Ángel Gómez Urrutia Napoleón González Delgadillo Jesús Horacio González Delgadillo Graciela Yáñez Ángel a favor senadora gracias senador González senadora Alberto Galarza a favor Galarza queda registrado su voto repetiré los nombres una vez que termine el listado García Yáñez García Yáñez Ángel registrado su voto a favor senador García Yáñez y Turribarría Susana Susana Farb y Turribarría a favor gracias senadora Jara Cruz Salomón Jara Cruz Salomón del grupo parlamentario de Morena a favor gracias Lagunes Soto Ruiz Alejandra Alejandra Lagunes Soto Ruiz Partido Verde a favor gracias León Gastelum Alejandra del Carmen León Gastelum Alejandra del Carmen del PT a favor gracias López Hernández Ruth Alejandra López Hernández Ruth Alejandra de Movimiento Ciudadano a favor gracias senador López Rabadán Kenia senadora gracias secretaria Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional a favor gracias López Ollano Saúl López Ollano Saúl de Morena a favor gracias Lucero Olivas Miguel Ángel gracias cumplimiento al tercer compromiso del presidente de la república regularización al sistema Cádiz y Céndiz mi voto es a favor gracias senador Luévano Cantú María Soledad Luévano Cantú de Morena a favor gracias senadora Madero Muñoz Gustavo Enrique Gustavo Madero Muñoz del PAN también a favor secretaria gracias gracias Márquez Alvarado Marta Cecilia Martín del Campo Martín del Campo Juan Antonio Antonio Martín del Campo Martín del Campo a favor Martínez Cázares Germán Martínez García Verónica Martínez Miranda Higinio le solicito al resto silenciar sus micrófonos para poder escuchar el sentido del voto de las y los senadores Martínez Simón Mayuli Latifa Senadora Mayuli Latifa me puede repetir el sentido de su voto por favor a favor perfecto gracias senadora Mayorga Delgado Nubia Menchaca Salazar Julio perdón Julio Menchaca a favor a favor sí senadora Galaz ahorita registramos su voto Michelle 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 Camarena Marta Lucía Michelle Camarena Marta Lucía de Morena a favor y no y no y no mientan gracias senadora si se registró Menchaca Senador Julio Menchaca registramos su voto a favor Casimiro Cawich Arturo Arturo del Carmen Morena a favor gracias Moya Clemente Roberto Juan Roberto Juan Moya Clemente a favor gracias Murguía Gutiérrez María Guadalupe Guadalupe Murguía a favor gracias senadora Narro Céspedes José Navarro Acevedo Nadia Novelo Osuna Gerardo senador José Narro Céspedes a favor registrado su voto senador Narro Novelo Osuna Gerardo Novelo a favor gracias senador Padilla Peña Joel Padilla Peña Joel del Partido del Trabajo en protesta legislativa por la falta de pago a colaboradores de los Cendis del país que ya se les deben casi 100 días en abstención gracias senador Paredes Rangel Beatriz Elena recordando a López Velarde a Jaime Sabines a Carlos Pellicer y a Miguel Hernández y a tantos otros a favor gracias senadora pasa Alonso Raúl Raúl a favor gracias Pech José Luis gracias senador Pech a favor Peña Villa José Alejandro Peña Villa José Alejandro el grupo parlamentario de Morena a favor gracias Pérez Astorga Ernesto Ernesto Pérez Astorga grupo parlamentario de Morena a favor gracias senador Pérez Cuellar Cruz Pinedo Alonso Cora Cecilia Pinedo Alonso Cora Cecilia a favor gracias Piña Budiño Blanquistela Piña Budiño Blanquistela de Morena a favor gracias senadora Ramírez Eduardo recordando a mis paisanos a Jaime Sabines a Eno Cancino Casahonda a nuestro ilustre Oscar Bonifaz Caballero a favor gracias senador presidente Ramírez Marín Jorge Carlos Ramírez Marín a favor gracias senador Rementería del Puerto Yulen Reynoso Sánchez Alejandra Noemí Alejandra Reynoso del Partido Nacional a favor y pidiendo insistiendo por vacunas para todos los médicos del sector privado y del sector público gracias senadora Rodríguez Jesúsa Rodríguez Jesúsa a favor gracias Rodríguez Domínguez Marta María y a las enfermeras el sentido a favor Marta Marta María Rodríguez Domínguez a favor gracias senadora Rosales San Román Indira de Jesús Rosales San Román a favor pero la solicitud que todos los de salud de nuestro país sean vacunados gracias senadora Salazar Sainz Francisco Javier Francisco Javier Salazar Partido Acción Nacional vacunen al personal de salud a favor los desvelos la mortificación gracias senador les pido al resto cerrar sus micrófonos mientras no manifiesten el sentido de su voto Salgado García Salgado García Néstor Salgado García Néstor del grupo parlamentario de Morena Sánchez García Néstor a favor gracias gracias Sánchez García Cecilia Margarita Sánchez García Cecilia Margarita Campeche Morena a favor gracias Sánchez Hernández Gloria Gloria Sánchez Hernández de Morena a favor y un exhorto a que se pare la necropolítica gracias gracias senadora Sánchez María Celeste María Celeste Sánchez Sánchez Ujía de Morena a favor gracias Dolor Sanofraga José Alfredo Pascual Lili Tellez basta de mezquindad que se vacune primero al personal de salud de México antes que a los maestros Lili Tellez del PAN a favor no mientas no mientas les pido por favor mantener cerrados sus micrófonos durante la votación Lucía Trasviña Lucía Trasviña en contra de los sátrapas cínicos perversos y en favor del dictamen no mientas gracias senadora Valencia de la Mora Griselda Griselda Valencia de la Mora de Morena a favor gracias Vasconcelos Héctor Vázquez Mota Josefina Velasco Coello Manuel Velázquez Mesa Ricardo Ricardo Velázquez de Morena a favor gracias senador Zamora Guzmán Rogelio Israel Israel Zamora del Partido Verde Ecologista de México a favor gracias senador Juan Cepeda a favor gracias senador nuevamente mencionaré aquellos que no pudieron manifestar su voto en la primera ronda Abreu Abreu Artiñano Rocío Adriana Rocío Adriana Abreu Artiñano Morena a favor gracias senadora Céves 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 del Olmo Carlos Humberto Álvarez Lima José Antonio Álvarez Lima de Morena a favor gracias senador Valderas Espinosa Claudia Esther Claudia Valderas Morena a favor gracias senadora Bolaños Cacho Fue Raúl Senador Burs Griffith Arturo Józil Pérez Juan Manuel García Cabeza de Vaca Ismael Gómez Urrutia Napoleón Gutiérrez Castorena Daniel Gutiérrez Castorena Daniel de Morena a favor gracias senador se registra su voto Márquez Alvarado Marta Cecilia Marta Márquez que vacunen ya a los médicos el sentido de su voto gracias senadora Martínez Cázares Germán Martínez Martínez García Verónica Martínez García Verónica a favor gracias senadora Martínez Miranda Higinio Mayorga Delgado Nubia Magdalena Navarro Acevedo Nadia Pérez Cuellar Cruz Rementería del Puerto Yulen Solorza Nufraga José Alfredo Pascual Vasconcelos Héctor Josefina Vázquez Mota Velasco Coello Manuel Pregunto Pregunto si falta algún ciudadano o ciudadana senadora de emitir su voto Se cierra el sistema para el registro electrónico de votos a distancia señor presidente le informo que con 107 votos a favor cero en contra y una abstención queda aprobado en consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se declara el 21 de marzo de cada año como día nacional de la poesía se remite a la cámara de diputados para los efectos del artículo 72 constitucional quiero hacer una felicitación muy amplia al senador Arturo Burz que el día de hoy se encuentra cumpliendo un año más de vida esta mesa directiva a través de mi conducto le da una felicitación muy cálida compañeras y compañeros legisladores informo que la solicitud excitativa los turnos de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo inscritos en el orden del día de esta sesión se publicarán en la gaceta del senado con el trámite correspondiente asimismo comunico que los textos de agenda política y efemérides se registrarán en el diario de los debates continúe la secretaría con los asuntos de la agenda el presidente los asuntos de la sí permítame senadora secretaria senador Martín muchas gracias presidente solamente manifestar que tenemos pendiente de la remuneraciones de los servidores públicos ya tenemos listo un dictamen y este dictamen está aguardando por lo tanto yo quisiera pedirle que se pueda agendar ya que tenemos una fecha límite desde el punto de vista de la resolución judicial que es el 30 de abril entonces quiero solicitarle que lo podamos agendar y atender y de igual manera tenemos el tema de la ley de consulta para que podamos resolverlos tenemos minutas tenemos minuta también aquí de la cámara de diputados en este tema muchas gracias presidente tomamos nota senador Martín continúe la secretaría con los asuntos de la agenda se han agotado los asuntos de la agenda presidente se cita a la siguiente sesión ordinaria el jueves 8 de abril a las 11 horas en modalidad a distancia las secretarías generales les remitirán oportunamente los enlaces digitales correspondientes para la conexión la plataforma electrónica que utilizaremos estará disponible desde las 10 horas para el registro de su asistencia se levanta la sesión gracias buenas tardes a la próxima saludos presidente saludos a todos el canal del congreso llevó hasta su pantalla la sesión ordinaria del senador de la república correspondiente a este martes 6 de abril del año 2021 donde fueron analizados discutidos y en su caso aprobados diferentes temas diferentes dictámenes entre ellos por el que se ratifica al ciudadano Mauricio Escanero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Israel también el nombramiento de Edmundo Font como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Malancia y también el nombre del ciudadano Pablo Macedo como cónsul general de México en Hong Kong también fueron aprobados discutidos y aprobados discutidos también diferentes temas que tienen que ver con personas pueblos y comunidades afromexicanas también el tema de alfabetización digital promoción de la educación física y también por el que se declara el 21 de marzo de cada año como el día nacional de la poesía estos temas provienen justamente de diferentes comisiones ordinarias de trabajo que dictaminaron esos temas y por lo cual las senadoras y los senadores de los distintos grupos parlamentarios se refirieron a favor de aprobar estos temas que fueron analizados discutidos y aprobados en la sesión ordinaria de este senador de la república de este martes 6 de abril del año 2021 también se dio a conocer que la cámara de diputados remitió a este senador de la república diferentes minutas que fueron turnadas por el presidente de la mesa directiva a las diferentes comisiones ordinarias de trabajo si usted no puede ver la transmisión del día de hoy les comentaba a inicios de la sesión ordinaria del senador de la república que nos encontramos justamente ya en la recta final de las labores de los trabajos del segundo periodo urinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 64ta legislatura en el congreso de la unión específicamente en el senador de la república se desahogan diferentes temas se le trata de dar celeridad a diferentes temas es por ello que el presidente de la mesa directiva del senador de la república el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar citó sesión para el próximo jueves 8 de abril en punto de las 11 horas trabajos que por supuesto estaremos llevando para todos ustedes a través de los diferentes espacios del canal del congreso trabajos que por supuesto les invito para que no pierdan de vista de cómo está trabajando el congreso de la unión tanto la cámara de diputados como el senador de la república en este segundo periodo urinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la sexagésima de la sextagésima cuarta legislatura en el congreso de la unión el día de mañana sesión ordinaria en la cámara de diputados en punto de las 11 horas a través del 45.1 el día jueves 8 de abril en punto de las 11 horas en el canal de congreso llevará para todos ustedes la sesión ordinaria del senado de la república a nombre de todo este gran equipo de producción es Eduardo Chiu quien les da las gracias hasta la próxima quédense en el canal del congreso parlamento abierto a las ciudadanas y a los ciudadanos de la república